Este 2 ya sería la parte 8 8000 Y ya llegando al final ya Así que Ole tía Te dije que te duras poco, ¿cierto? ¿No dura todo el día? No Ya Vamos a crear un buen boletín Creo que viene el mambo Estoy seguro que viene el mambo El palo con clave ya lo tengo, ¿no? Sí, lo tengo Esta arma vieja tal y tal, sí Ya La destroza cochinos Dile adiós por último ¿Estos puentes me llevarán sobre los rápidos? Sí ¿Todos? Sí En solo un par de horas No miento Ok Niño calvo Creo que es mujer ¿Es niña? Sí Pero se llama guanchin, ¿por qué? Vieja Los chinos son así Se llama guanchin, hermano, mira Qué hombre o mujer al final Yo creo que es niño No sé, los chinos tienen casi toda la misma cara Hay que mojarse un poquito, hay que mojarse No, eso es más refrescadita piola ¿Qué pasa si no conseguimos lo que necesita tu amigo? Tendrá que intentar hacer la cirugía con lo que Owen tenga a mano No, eso Eso no sería bueno ¿Crees que todo saldrá bien? Si lo conseguimos Sí, ella Tendrá una oportunidad Si no, le van a cortar el brazo De eso se lo van a cortar A ver, lo voy a meter aquí dentro, ¿no? Tiene todo el brazo molido ya, pues No hay nada que hacer ahí ¿Viste yo? ¿Quieres que hacerla rápido, no más? Y te cerrá y no más a la cocina ¿Dónde es la meta? ¿Salta cuando es el brazo? ¿Te ayudo? No No digas nada Ni nada Continúa Hambre No, pero ya no Ahí está ya el cachorro al toque ¿Ah? Está ya el cachorro al toque Está ahí por ahí Es por aquí Es cerrado Calcula Es un chino araña Mira, te lo ha ganado Vale, chino Genial Gracias Claro Eres buena gente, chino Ahí voy a pasar para hacer cafecito Es para hacer cafecito, ¿no? Mira, droga, droga Mira Oh, mira, más droga Para unos chingos, ¿no? Cafecito, cafecito Alcoholemia, alcoholemia ¿Qué pasa con una granada? Para tener poca de la vida Somos hijos de la cerveza Nada más Nada más Hay que virarse o no más fuera De ahora, ¿por dónde ir? ¿Por allá? Puede ser que eso ¿Por qué no entré hasta aparte? ¿Oye? Ah, es que no estoy bajando Nada Desmueble No No Todos, todos, todos Fedra La mea salsa No me extrañaría si me sale algún chimolito por aquí ¿Un gordito? Cualquiera, cualquiera Lo que va a pasar es Capum, capum Y somos hijos de la cerveza Oh, está el dividir la tele Se la guiaron Se la pelaron Oh, se la pelaron Estaba ahí para jugar fornito O Era una peli de terror Sabrosona Una jugada fornito Y no está la tele O Mira Aquí está la nota del robo Te cagué Simplemente Sáname, por favor Sáname, a ver lo que quieras Corta lo que nada Me encontrarán y me destrozarán Brígido ¿Por qué lo andan buscando? ¿Por ahí tiene que pasar por la puerta, no? No Ah, por ahí Cuidado con el vidrio Se murió la loca Si Estaba al solado Si no viven A ver Ahí está, ¿no? Ah Ahí está Si O que lo la mataron Si Vamos a ver A su ciudad Yo creo que se mató Quien sabe Quien sabe Quien sabe Que pasó Me voy a acomodar Ponga la peja ahí Ponga la buena que el negro viene por usted La puede matar Ahí está el misero puente Ya tengo Oh, ya YOLO YOLO soy YOLO Ay, mierda Oh, chico araña casi murió ¿Estás bien? Estoy bien Que chico de la destruyeza Como que le pegué Fui y le pegué el medio fierro alto al vidrio Está marcando algo Se ha cochinado en el círculo Nos acercamos al perificio alto Es una gran cajita Los rápidos son muy peligrosos Por ahí había Cócholo Mira Estamos en un circulito ¿Aca? Por el costado De ahí Donde va el chico araña Está apuntado en el círculo ¿Dónde? No, por el lado del auto Por el costado del auto Cércate Por el lado de la pared Igual está por animal Por ahí ¿Para dónde acá? No, qué raro Está delucionando entonces Anda nomás ¿Qué había ahí? No había visto una cochina Pero la linterna que había ahí prendía Mira Venga 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 Tendremos que zigzaguear un poco ¿Desde hace cuento están yendo? Dos días ¿A dónde se dirigían? No lo sé Solo Lejos ¿Y me dirás la verdad Por la que ahora te persiguen? Lo hice ¿Quieren matar a un niño Porque se rasuró la cabeza? No debía hacerlo Es una regla La rompí Dios ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé Muy rebelde de tu parte ¿Rebelde? Tengo la impresión De que no sabes Seguir las reglas Ah Supongo Infecto ¿O sea que ha infectado el edificio? Puede ser Puede ser Calcula Los mini-me's ¿Estás haciendo una bombita? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Aquí jugaban al fornita Todo el regismo Claro Tiene telofono ahí Mira Figurita El bate golpeador Pero tiene menos Tiene menos Mejor el fiel golpeador Te lo deja feliz Nada más Puede ser que ha apretado el juego De repente No quiere soltar nada Bueno No se puede jugar fornita Aquí Y acá No se puede jugar un poco No hay nada Ya Oh, se cerró solo Que siente Claro Tiene que ir Ah, mira Su play Su play Y su lsd Bueno Ahí está la play Aquí juega un fornita Más brígido Así Oh Te pitaste la tega No hay nada Estoy en ahí Con la tele Brother Estoy en ahí Estoy en ahí Con la tele Estoy en ahí Estoy en ahí Yo creo que se sentaron aquí Y ahí forneteaban Estaban jugando Y se lo chingaron Eh Y cuál es el papel De eso Hermano Y cuál es el papel porque la que leímos de hace poquito no estaba eran nombres, eran puros nombres, ahí mira no dice nada acá no, no sabe nada bueno, los papeles el carrojete era pura cocina mira intercambio entre vecinos el papel decía para la chica de al lado somos Sam y James vivimos en el 302 no sabíamos que aún quedaba alguien más aquí no damos miedo le juramos, te damos un regalito lesiona un lado gracias por el pan mi mamá dijo que le daría esa botella de vodka espero que sea bueno porque subieron el autobús con todos los demás mi nombre es Julia mi mamá es Heidi Julia ¿de dónde sacaste el vodka? esto es de verdad nos quedamos porque escuchamos algunas historias terribles sobre los apartamentos temporales que no encontraran nadie que permite que no me mantenga no, 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 no sí, no, no gracias de nuevo buscaré más mezcla de pan ni maíz mientras estoy afuera aún fue un gran descubrimiento fue amable de su parte ofrecer mi ayuda como mamá me serviría mucho saldría a buscar previsiones ahora pero regreso esta noche solo toca ya los Scarls vinieron a James cocinando en la azotea Le dispararon más de a dos, pero uno acabó. Dejaré que nuestra puerta se abierta. Algunas provisiones en la caja fuerte. La combinación es el número de nuestro apartamento. Y luego el número del tuyo. Toma dos, toma todo y sal de Crissam. Ya entonces, en el primer número que se ve acá, este... Es trescientos dos. Trescientos dos y... Y el número de Olson, del... Es de Julia, tenéis que ver en la pizarra. No, pues si Julia es de trescientos dos, po. No, pues de Sam y James. Es el trescientos dos. Y el de Julia... No sale, po. Pero en la pizarra. El de Julia, sí, pues eso va a ser. Ahí te lo voy a decir al tiro. Sí, está, te voy a decir nada, po. Jaja. Ya, ¿qué onda? Ya. Ya, pero ¿dónde está Julia? Ahí arriba, po. ¿Cómo? No dice nada. ¿Arriba entonces está, po? Julia. El departamento de Julia, desde la puerta de Ciro, ¿no? La parte de arriba. O sea, tengo que ir por la guía a ver qué onda. Vamos a hacer la azotea. No, ¿y dónde está? ¿Abajo? A lo mejor es la puerta al lado, po. La que está al frente, no es que hay uno. 601. Pero no sabes el nombre ahí, acércate a la puerta. Quizás hay una cosita abajo. No. R-Wod. 602. ¿No salía el apellido esa de la muchacha? No. House Copper. Julia, ¿o no? J. Copper. No, S. J. Copper. S y J. Sammy James. Ah, ya. Este es de los de ellos. Sí, pues de los cabros. S R. R. Baja. Bajo. Uy. No, abre, no me puedo tirar. No, no. Mira, anda para el fondo, anda para el fondo. Recuerda que al fondo también hay puerta. Para acá. No, tampoco es. James Young, esa tiene que ser. Julia Kennedy. J. Kennedy. Mira como se llama. 302, 304. Anda a publicarle. Hay que terminar haciendo gameplay. Mira, estoy callado, ya quedan youtubers. El 302 serían 30. Sí. Va. ¿Cero dos? ¿O no? No, pues un 302 sería el... Eh... 302, 304, 23. ¿23? ¿23? ¿Cero cuatro. ¿Qué? Suarashi. ¡Oh! ¡Una la, chavales! Mira, tenía neoprenas y parece que la aplicaba bueno. Sí, a tope de esas balas. Ahí está activado. Ah, tienes que caminar por el techo nomás, fue. Bueno, pero acá está el medio, que es letal, brother. Tienes dos balas de esas nomás, fue. Tienes que cuidarla. Sí, hermano. Tienes que cuidarla un puro balazo de estos, ¿sabes? No. Se me van a gastar bala, hijo por Dios. Salíamos. No queda nada más. No. Por aquí, por allá, en el refri. Vamos a poner alguna cabeza en el refri. Es que por la escalera no podí ni bajar ni subir, ¿pum? No. O sea, hay que ir a la suerte, ¿ya parece? No, 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 no. Creo que me pasan una bazuca, güa. ¿Una bazuca? Allá en la jaula hay algo. ¿No te tiré? Anda a lutear. Ladridito, ya tengo. Viene gente. Mira, ahí están campeando. El campero. Charíamos aquí. Vamos, carbo. ¡Uy, chavales! Te dije, gente. ¿Son dos? Sí, pero no saben. ¿Tres? ¡Uy, chaval! ¡Oye, chaval! ¡Oye, escalbo, tú me alborra y tal! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, cagano! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Oh! deja la escopeta, deja la lucha escopeta viene un griton vamos a matar vaga 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 me voy a matar el cocote con un botiquín rápido yo quiero el suelo hija para darle más tensión le apelaste a cualquier balazo el chino ahí pura frisita no lo se te salvó si por el chino? si la granada igual me salvaron mira me salvaron de pan las granadas salió cualquier cochin no se hermano gordo de toda la cochinada y de la granada un gordo se viene encima o no? si se tiró en medio pedo y arrancó aah es importante que se cambiara por ahí oh lo primero Tengo que buscar bien donde hay cositas Sabe la comida vencí tu, sabe la comida Si, vieja, mira A ver cuánto, ahí va A ver, subo ahora Se escala las cometas hasta que lo chingue el tiro Gritón, pum Mira, hay una pesita Un saludo Un saludo Un saludo interesante Un saludo interesante Y la naturaleza Recuperó lo que es de ella Tiene que sumarse por dentro, es tan jodido Ahora te voy a tirar el cholo Oh Mira Ese era si no Yoko de los De los lobos, ¿no? No sé No parece Scar Maldita sea ¿Quién es? No lo sé ¿No es un lobo? Hay miles de nosotros ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars Claro Claro Ehhh Eh Erin Cree Erin Cigarros Sal Fruta Fruta Entiendo esta cuestión Así que abren bien los ojos Sin duda no vendrán muy bien Munición extra No sé que era Cholo Un saludo Ha sido un cochino Se lo metieron antes de hacer el trueque Si no sobrevivió Es porque Es una rata Es penca Si no estaría vivo Un saludo A ver que ver Mira Torquete y tenis para donde ponerle Wendy Estoy buscando Estoy buscando seis más Ya vamos a ver que se puede hacer ahora Con todo lo que ha acabado Vamos a ver si se puede La metraca la dejaste lista ya La metraca la dejaste lista Si esta esta tope Esta todo listo Esta Esta Estabilidad y la velocidad de recarga Ah bueno Cuál es el desmontear Eh no gozo y les daño esta Aunque me encantaría Tampoco la capacidad No me alcanza para nada Cholo Vamos para la La próxima La recarga que voy a hacer Ah si si esta me alcanza Me alcanza Me alcanza la velocidad de recarga Y la estabilidad Y la escopeta Me gustaría subir el daño pero No Pero mejor Hagamos la velocidad de recarga Pero junto Cuánto más te falta Con estabilidad Cuál que mejor cholo La velocidad de recarga Dices tu Bueno Le damos No Calcula Que le vamos a agregarle Le vamos a agregarle un Le vamos a poner las balas extra Así que acá hay más rápido Fija Si toda la razón Y para la próxima Le voy a poner la estabilidad ¿Cuánto tengo? Dice Felipe Tengo caleta Ya Aplícale la droga No más Ya esto No eh Creo que los botiquines Me den más vida Mantener presionado Dice El red para apuntar Y mantener La respiración Estabilizada Con tu apuntaría Abajo estas las cosas Hay una cruz Pues lo mejor te da Más sabrosón Dice Mantener respiración Dice Prisiones de tres Al apuntar Para mantener la respiración Y estabilizar Tu puntería Ah O sea Más precisión Pues prácticamente Alcance de modo escucha Salud aumentada No Creo la otra Esta Porque acá Te quieren mejorar Aumento de estabilidad A apuntar Aumento de estabilidad Aumento de estabilidad A apuntar Mientras Te mueves Si Está buena Está buena Y la de abajo ¿Qué dice? Botiquines más rápidos Aumento de la velocidad Al usar botiquines No es malo Un poco es malo Duración del impulso El impulso dura más Dice Dice Fabrica dos cartuchos de escopeta Incendiarios Calcula Que creen un incendio En un cono amplio Lo que infringe Gran daño Y prende fuego a los enemigos Está bueno Sí Presiona el triángulo Para cambiar el tipo de munición Sí, sí, sí Está bueno Mira Fabrica munición de pistola de caza Fabrica dos balas Dos males Para tu pistola de caza Que me infringe mucho a ella Con una gran precisión Y ahora vamos a A juntar tornillos Hay que juntar Hay que lutear A lutear A lutear A lutear Será A lutear Mira No hay que que No hay nada más No hay nada más No hay nada más No, estoy condenado al exilio Por aquí llegaron, ¿no? Voy por allá, ¿eh? No, llegaste por allá, ¿eh? Creo Claro, llegaste por el otro lado ¿Aquí es donde deberíamos estar? Sí Este edificio nos llevará al edificio de al lado Dejar el que anda aquí, compadre, primero ¡Nada! ¡Nada! Uh, qué triste Guárdame algo, guárdame algo ¡Ya! Algo, algo Peor en nada ¡Nada! ¡Oh! Ya, ¿no? Ya en pará no subí más Vale ¡Oh, el computador antiguo, mira! ¡Ese no, no! ¡Ese es otra cosa! ¡Oh, mira, hermano! ¿Pero es otra cosa? Nuevo computador normal Pero si tiene enciclado todavía Es como un escáner Es como un escáner esa cocina antiguo Parece que esto es el impresor, ¿eh? ¡Ja! ¡Raro! ¡Tres por uno! ¡Oh! Deja atentista ¿Ya atentista aquí? ¡No! ¡Por el oculista! ¡El ojo pollo! ¡Vámonos, jueces! ¡Agua este! Ya Hay que bajar el tiro o hay más cosas que por acá Por ahí también puedo ir Si vos no habéis visto por ahí, anda a subir A ver, está bien Por aquí puedo subir ¿Y bajando qué ahí? No sé, porque si bajar ahí no puede salir más No, sí creo que se puede Anda a ver No sé si voy a volver Ya te tiraste Sí, sí Sí, sí Ah, por aquí ¿Dónde hay aquí? Ya estoy aquí, brother ¿O no? No, no Que yo recuerdo no Creo No sé Yo no sabía No, no, estoy ahí ¿Se escuchan cosas desde la mía? Casi aquí escuché Como que se quejaba alguien No creo que sea el chino, así que... No Escuché algo raro, hombre No 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 he venido para acá, hombre No Oye, pero no hay nada, no tanto, po No hay nada mucho de la cuestión Esto es una mala cosa, ¿eh? TampocoRE Tan No hay nada más Lo de aquí puedo salir Voy a ir para allá para el frente Para que se te caí Es grande la distancia Parece que voy a ir para allá ¿Vas a intentarlo? No Es que no se ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? No, parece que no se puede Vamos a ver qué pasa aquí ¿Qué es la sangre? ¿Puedo volver? Se da tope Mirad, dos teles ¿Qué? Ahora está Bueno, la culera que falta tú ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Sabes que no puedo hacer eso, verdad? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver a ir? ¿O no? ¿Es el techo? No sé si se puede ir por acá No, parece que no se puede ¿Puedo volver? ¿Puedo volver a la conferencia? Cuidado Ay, dios Ay Tengo un primo que le tenía a las alturas Bien, por tu primo Aquí estamos Aquí nos da que hay que tener esta cocina ¿Cuánto más falta por subir? Falta mucho, ¿no? Sí ¡Oh! ¡No hay un buen piquero! Yo me quitaría de cara de palta Ahora pude palta ¿Qué es eso? No se puede Debería poder ser o no se puede Este es el cuano solo ¿Qué es eso? Comuniquen las acciones, llegando a la batalla Que pase por sus territorios exteriores Ah, el pacto que te tienen las cocinas Juntos, nuestras vidas son las vipas, solo tenemos medias diferentes ¿Algún chiflado se piteó la tregua y quedó la salsa nueva? Se lo salsearon Y empezó la matanza Por aquí Voy, voy Dejame seguir buscando, tengo que estar regresando a todos los lados Esas cositas Vaya en la mía Los lobos nunca buscan ¿A qué te refieres? A que, no importa cuánta gente o armas tengan Nosotros vamos un paso adelante Quizá deberías dejar de decir nosotros, ya que intentan matarte они Algo ¿Lily se llama? ¿Entonces es mujer? ¿Viene una espada? ¡A tu izquierda! ¿Qué? ¡Oh, chaval! ¡Atrás! ¡Vale, vale! ¡Vale, chico! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Viene más, viene más! Con la ventana están... ¿Tienes flecha? ¡Ya! Yo también voy a la flecha entonces ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡Chaval! ¿La esquema? El puro corriendo vida vieja ¡Oh, el cabrecito lo mató a él! Yo no le di ni una ¡Vale, hasta el todo el rato! ¡Miserablemente! ¡Ese viene con la escopeta! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Me gusta que soy guardián, ¿no? Deja, estoy mal No sé qué me pasó Usa el arma mejor Apague la luz vieja Apague la luz... Apague la luz... no más edito hay más o no? tiene que armar si, si hay más ahí está si te lo pitéis voy a rescatar las balas de pistola corta el cuello oye, estas cocinadas no sueltan ni balas, oye ¿estás bien? si parece que huele los carmitos déjame ayudar lo tengo te voy a secar ¿Espuchaste cómo me llamaban? si ¿No vas a preguntarme sobre eso? ¿Quieres que te lo pregunte? apóstate le dicen ¿ah? apóstate le dicen agua rara apóstate ¿Puedo ver? Nada de nada, nada de nada Nada Nada, solo nada Alcohol Nada, ¿por dónde ahora? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? Buscar las posiciones para tu hermana ¿Pero dónde están? ¿Dónde está la...? Mira, la flecha que te leí Mira, ¿dónde le pusiste el guacato oveja? ¿No? ¡No! ¿Oh esiona? ¿En quéosa? ¿Sμεís? Me tiraron en altar a la cocina ¿Los Oscars lo hicieron? Serafitas Sí, iba a decir eso Es genial ¿Qué es genial? Como impresionante Increíble Protégelas Me pregunto si su profeta tenía idea de lo que estaba iniciando Salvó a muchas personas De maneras inexplicables Hizo explotar camiones y mató a soldados No es difícil de explicar ¿Leíste sus escrituras? Muy poco Te serviría mucho Claro Son raro Mira, 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 mira Mira, buena reserva a los cuchinos ¿Qué estás haciendo? Dame un segundo No sé por qué me puse acá Nada más Nada más Iré primero esta vez En serio, ¿cuánto más hay que subir? Nunca te dirías Condolencias por tu hijo Es un honor Ahora está con nuestra profeta Murió con valentía Eso debería enorgullecerte Así es Gracias Gracias Los ancianos nos ofrecieron Un nuevo hijo Ese es un gran honor Elizabeth lo agradece Pero no sé si ya está preparada Los ancianos saben que es mejor Todo será para bien Sí, por supuesto ¿Vale con la mira o con solo? ¿Eh? Con la mira y tal Se los puede callar Uy ¿Vale con la mira o con solo? 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 Uy Acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Ahora hay gente, eh Acuérdate, acuérdate Justo que arrasito Estas le están a caer No se abandonan La zona de la zona de la zona La zona de la zona de la zona Alcanece 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 Aparece ah no, no toto tarde hey Abby, está debajo ah sí, el cadáver está ahí tostado ya, no sospechado, no sospechado ah está la gorda, a ver si con un flechazo en la caja se la gorda muere un momentito, no, bendito el pescado casi casi, es la cosina inmadura que, habrá que bajar a matarlo mira Ahí, ¿Vadida, pocholo? ¿Qué? ¡Oh! No te metes conmigo, gorda. Más adelante que ya salió, llamo. ¿Qué? ¡Es la apóstata! ¡Con una lobo! ¡No! Seguro que la pared dice el pollo, ¿eh? ¿Por qué le dice? ¡Oh! ¡No tengo! ¿Por qué dice apóstata? Apóstata, no se le dice la peladita. Al pelado. ¿Pero por qué le dicen apóstata? No sé, güey. ¡Adelante! ¡Tiene pistola! ¡Tiene pistola! ¡Tiene pistola! ¡¿Qué?! ¡Más! ¡Uf! ¡Cúreme, cúreme, cúreme! ¡Cúreme! ¡Viva este de tener un puro botiquino! ¡Está atras a las mismas cachimbo! ¡Hay un alguien! ¡Viene, viene, viene! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Puedes recuperar la flecha o no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes recuperar la flecha o no? ¡No! ¡Rompió! ¡Ah, fue buena! ¡Puedes recuperar la flecha o no! ¡Puedes recuperar la flecha o no! ¿Dónde? ¿Arriba? ¡Está arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, no! ¡Abajo, abajo! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Me ven? ¡Arriba está, ¿cierto? Tiene que estar arriba o si abajo no hay nada ¡Hombre! ¡Este fue un diabolo ahí! ¡Me disparó en un escopetazo! ¡Tá, acá! ¡Ahora, vení para un botiquín por la una! ¡Percadularido, no va a dar ida! ¡Percadularido, no va a dar ida! ¿Qué? ¿Dónde está ahí? ¡Percadularido! ¿Qué te defiendes? Claro, porque es el ladrillo ¿Dónde está el malo? ¡Ne idea! Voy a llegar a andar la cocinamos Ahí está Se le arrascaron muchas balas Malditos Scars Serapitas, como sea Si, malditos Nunca te había escuchado maldecirle Si, fue mi primera vez Oye, el edificio es alto ¿Por dónde? Déjame adivinar Oye, ¿es tú? Sí No Bueno Vamos a ver ¿Cuándo? Bueno Un elevador Oye, baja esta puerta Estaba grabando con sangre Estaba grabando con sangre El dolor Todo lo negativo Las palmas sudorosas El corazón acelerado Todo eso es señal de que eres más fuerte Cuando tengas miedo Deberías pensar que tu cuerpo se prepara para lo que viene Solo en la debilidad descubro mi fuerza verdadera ¿Eso dice tu profeta? Sí Vaya Creí que odiaban la electricidad y las cosas pecaminosas del viejo mundo Hay excepciones En especial para los soldados Qué conveniente Oye ¿La gente pasa seguido por aquí? ¿Sí? ¡Sí! ¿Mientes? ¡Claro que no! Digo... ¿No es la ruta más popular? ¡Santo Dios! ¡Intenta no mirar hacia abajo! Te caí que se murieron... ¡Uy! 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 ¡Usi incomodo, tú! ¡Avanza! Gracias a Dios... Y ya la caga Brígido Debes es más grande Brutal Tu caída ahí A los choros A los costaneros A los centros Mierda, Lev Todo saldrá bien, mírame a mí Mierda Oh, qué onda Mierda Mierda ¿Cómo puede ser que no tengas miedo? Y no me cites a tu profeta Nunca tuve miedo a las alturas ¿A qué le temes? Va trotando, vayad Los perros Oh, vieja, mira Oh, chavales Una caída así Igual la cosa ahí sí ¿Y para dónde deberían te caer el chico? ¿Al edificio? Al edificio de allá Calcula Maldición, maldición Concéntrate en mí No puedo hacerlo, Lev No puedo hacerlo Si puedes Pinche marica Lo lograrás Vamos, fuerza verdadera Tírate, hija, tírate Espérate, espérate Dejame aquí Igual tiene buena calle Vaya sabrosa una edición Se ve todo aquí, ¿no? Edificios más grandes Tírate, puh Vamos, muy lígido Jajajaja Juega un porracito Séptimo, cae en el venta La alfa, vieja ¿Sabes quién hay? Mostrar cómo se saca la mugre Sería hermoso Mira, muestran muerte Muestran cómo se cogen Y van a mostrar una simple caída Qué caca Por eso Por eso No, Javi Mira, no la muestran Por eso Por eso la gente critica el juego ¿Por qué? Porque muestran muerte, frijia Escarmento, sangre Hasta una calla muestran Pero muestran como Como una caída libre Ahora, corre, corre, corre No puedo correr Voy a bajar por ahí Yo no la hago ni quedando Yo me tiro Ya casi Jajaja Ah, yo me tiro Jajajaja ¿Me la llevo ya no? Qué cule, amiga Mira, a tal altura No Parece que eso tenía que pasar Yo creo que sí Eso es que va a quedar ahí Con la piscina Justito ahí Ahora se le pidió El cocote marcado ¿Lista? ¿Me das un minuto? Por favor Muy bien Yo siempre Si no te leí A hacer algún lugar alto Tírate Ok 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 Ya Por donde No lo sé ¿A qué te refieres? Este es el edificio correcto Pero nunca estuve en esta parte El puente nos llevó a la parte trasera del edificio Nunca estuve aquí Bueno Veamos si encontramos la forma de bajar Un pequeño sauna Un pequeño sauna los caminitos que se hacían en esto estaban brutales no hay nada mucho loco no es mi caso si voy a morir lo haré por mi misma entonces que haces aquí por qué regresaste a buscarnos culpa de que no nos debes nada solo quería aliviar un poco mi conciencia ahora es grande no paño un gym un gym estamos hablando que sea otra puede ser 12 1879 puede ser puede ser wifi logic para los huesos de hotel otra silla 121879 sacate una foto ah? es que ahora no la voy a guiar por eso lo podemos de algo tiene que servir eso entonces no 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 era como hoyo escalera está haciendo solo por tío ah no se caca vieja 19.000 objetos de balón ¿Quieres encontrarte la nota? ¡Ja, ja! ¡Cío! 20.000 objetos de balón 20.000 objetos de balón 20.000 objetos de balón Ven, aquí está muy oscuro Ya veo cómo funciona Fedra Tenía órdenes de despejar este edificio Víctor Está muerto Ah, entonces hay nido, vieja Prepárate Hay nido de ratas Lev, ¿hay infectados en este edificio? Siempre tomamos los elevadores hasta el primer piso Así que no sé De ese otro, ma De Fedra Fuera un vuelo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo lo aburrido Déjame ver qué encuentro Quédate aquí Apártate Más atrás Si te mueres, me quedaré aquí Pues reza para que lo logre Ay, ay, ay Bien Máscara de gas Máscara Esporas No están dando mucha bala Se te viene algo brígido Se viene el chimuelo Se va a perseguir por todos lados el chimuelo Cargo Ah, mierda Este edificio es un desastre Máscara Vale, vale, a ti ya no te sirven, nada más por... Droga, droga dura, ocho cápsulas de coquita, de bambeo bueno, nada más por viajar. Un buen porrazo, ¿no? Así que justo, bueno. Mierda, quédate ahí, ¿sí? Qué onda. No siento nada. Para oscuras, hay el esqueleto. Uy, de que murió el genito. Me volví loca. Mira la máscara. Por fin. Si vas a matarte, al menos cuida la máscara. Y me sigue. Mira, mira. Mira cómo estoy. Qué carajo. Mira qué onda. Uy, vieja saca una foto. ¿Por qué estoy así? Se movió. What? Apunta con el arma. ¿Ah? Apunta con el arma. Mira cómo se dio vuelta cuando cambió el arma. Mira, mira. Mira, mira cómo es, mira. Brutal. Me estoy apuntando a mí mismo. No tengo brazos. Mira. Se movió. Mira, mira. Lo bueno es que apuntáis bien, así que no importa. Es malo. La brilla del juego. Está rígido. Será por esas brillas que lo quedará normal. Hermano, esto no es normal. No, pero eso es lo que pasa. Así es la vida. No sé, me siento raro. Vamos, pone nomás. Siento que tengo un puro brazo. A la copiola. ¿Cómo que lo tuviera quebrado? ¿Cómo que lo tuviera quebrado? Pues por favor. No. 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 Sí ¿Se ve bien? Bien, volveré con León Y ahora te atacan La verdad que me cuesta disparar ha sido Ay, carajo Ay, estás cocinada No le hagan a nadie si tengo un puro brazo Viene, viene, viene Vamos más Bien Preciso Preciso Uy No 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 ahhh que malo volao ojalá que se le termine esto ahi estamos te pide esto el machete yas ahhh diablos 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 ya tardamos demasiado no podemos ir mas rápido ahi se ve asi listo ya esta ya esta ya esta ya esta si no es porque se queda asi hasta que se ha ocurriendo si no es porque el juego esta cagado ya esta si la cosa no es fresca mmm la forma que le pasa es ya esta 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 esta ya 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 esta listo ya esta por la salsa ah el medio nido aquí hay guatones de todo si guatones gritones toda la cocina ah A ver... Sí, te cosete. Oh vieja. Sígueme. Hay palitas. ¿Y esto? murieron todos fueron buenos los detonadores estaban malos cdc 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 Madre mía Allá está muerto No se me tiene que olvidar que me queda una pura cuestión de la De la cosita esa De la naranja El machete El machetito Aquí en la pura nomás ¡Hola! Vieja ¿Cómo salió de la nada? Salió de la pared ¿De la pared o no? Hasta te dejó de hacerlo Se le metan en la pared Ni lo digas Estaba creciendo en la pared ¡Hola! ¿Y aquí? ¿Quién se puede acostar aquí? Te acosté de aquí vieja Sí ¡Jajaja! ¡Curao! ¡Curao! Te acosté de ir Espera ahí que tienen que ganar a comer ¿no? No Es que hay un pequeño hielo A ver ¡Venga! ¿Cuántos pisos más crees que tenemos que bajar? No lo sé, es un edificio grande ¿Está bien o no? Andan unos besos chiflados Pero creo que con una flechita era Los gritones ¿Cómo para decir que me abro aquí? ¡Está brígida! ¿Qué? ¡Sacaba el machete! Ahí va, ahí va Buenas, cabrón chico Esa es la niña Esa es la niña Me alegra que hayamos tomado este atajo Aunque estemos rodeados de demonios Es una broma, Lee Y ¿Qué? ¿Lanza granada? ¡Gracias! 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 Calcula. ¿Qué cochina te va a salir? ¿Qué te he usado a hacer el lanzallama? ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 a mi hijo de tomada ¿qué? no me va a patar la cara ¿está? ¿están tan drejos? ¿están de la pared? ¿es que salen de la pared? por mano, yo no los veo ¿de la nada salen? ¿dónde está el calvo? no sé se te perdió el calvo ¿era por aquí o vine para acá? ¿por qué? por sin querer ¿estás a pierno? no sé si era por acá no hermano, es que se me olvida esta otra tiene miedo a la altura y tengo que mantener un equilibrio raro no me enseñó este vibra jajajaj se quedaba solo esto ya lo había roto no le cambié en mi mi repertorio lo loco escucha un cochino vaya oye 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 no se murió no se murió escuchas algo y tú continuamos no se murió no se murió no se murió ¡Gracias! ¡Suscríbete! Se escucha a un gordo ¿Escucháis? Está como... ¡Ah, no! Este es de los cuadros ¡Lanzar llama! ¡Oh, chavales! Creo que ahora le podemos dar un poquito de provecho a las balas de escopeta Ahora las podemos probar ¡También! ¡Hay que probarlas! Estas son Tengo tres nomás No tengo ni de esas bombas que dejaban el sueldo con la otra No, no hay nada de esas Tengo que darle nada ¡Gordo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Gordo! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ja ja ja! Vrígido Está hasta el guardia al borde ¿Estás bien? Sí Están buenas las maneras de esta escopeta que ya se encendió ¡Eh! ¡Está sabrosa! ¡Está sabrosa! ¡Eh! ¡Ah! Mira, veo algo peor ¡Ah! ¿Por dónde? ¿Por qué seguir bajando? ¡Ah! Odio esto Hay que saltar Soy Yolo ¡Ah! De ahí me salió muy cochino ¡Vá, vá! ¡Brutal! Este es el edificio más brígido Que soltuo ¡Vá, vamos a ver! ¡Vá, vá, vó! ¡Vá, vá, vó! ¡Vá, vá, vá, vó! No, no, no. O acá. Ahí. Aquí, aquí. Puede que salga otra cocina. Bueno. Vuelta poco yo. Buena, buena. Entrégala, entrégala. Ok, progresamos. Vamos. Queda poco, queda poco. Queda poco. Un placer. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más mal que tenía por dónde arrancar y todo Sí, porque estaba encerrado en una pieza Que quedaría en su chupete igual En lugar de chico hubiera jodido el tiro No faltaba Como siempre, vieja Tiene que salir una rata O que? Vienes a ver Uy! Suéltala! Uy, que onda man? Estan saliendo, tratan de hacerla cortita no? No, me quede mucho apuerto No. ¿Y a ti? ¿Qué fue eso? Esa música es brutal. ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Maldito edificio! ¡Con acuerdo! ¡Ay! ¡Sigamos! ¡Ascula! Me siguen dando balas. Ya, ¿os sabés voy a tener que pelear? ¡Está cagado, vieja! ¡Ahí! por lo menos sin máscara ahora estamos listos ya no queda nada igual que altura no 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 si guapca ¿Cuál es? ¿Te arrepientes de rasurarte la cabeza? No debemos tener arrepentimientos. Desearía haber escapado. Así Yara no estaría involucrada en todo esto. Estaría en casa cuidando a nuestra mamá. ¿Tu mamá necesita que la cuiden? Es nuestra mamá. Es nuestro deber. Es nuestra mamá. Es nuestra mamá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un cruzo? ¡Soy una lobo! ¡No dispares! ¡Soy yo! ¡Soy Abby! ¿Avi? ¡Es Abby! ¡Mierda! ¿Está sola? ¡Abra la puerta! ¡Ahí están! Están moviendo y empacando todo Pregunta si alguien tiene lo que necesitas Nora no ha aparecido Ayer aseguró que iba a venir aquí Acaba de irse con el último transporte Pero volverá Bien, gracias ¿Cómo consiguen nuevos reflutas? Tal vez le estén lavando el cerebro a todos los intrusos que llegan a la ciudad Te tengo uno Muy bien ¿Qué tienes ahí? Férulas, bajalenguas, orinales ¿Hay algo quirúrgico? Vi de esas cosas adentro hace un tiempo Gracias ¿Me disparó a Dani? Con suerte los Oscars lo encontrarán primero Hola chicos Oh Abby ¿Supiste en lo de Dani? Oí rumores Espero que no los difundan ¿No? Claro que no Bien Que siga así El otro ya está artareando ya Oh Vito negra Hola Bear ¿Quién te trajo tan lejos? Buen chico Hola Abby Hola Pasa esa para acá Que la cambio Ando con un peor golpeador de varias reflites Ok Bueno Mira ¡Vamos a ver! Pasa Baja 2019 ¡Baja 2021 2021 2021 2021 2021 2021 ¡Oh! Ah, bueno. ¿También te mandaron aquí? Sí, qué lata. Necesito provisiones médicas. Puedes decirme dónde... Abby, acabo de hablar con Isaac. Quiere que regreses a la base. Déjame hablar con él. Lo harás en persona. Volverás con el siguiente cargamento. Lo siento. ¿Qué hacen? Desertó desde ayer. Dame las manos. Mierda. Ah. Desertora. ¿Cómo estás? ¡Suéltame, maldito! Quieta, pudor... Pudor de la cara, por... Ah, piso. ¿Puedes deslocar el hombro? Laura. Vaya. Nunca pensé que te vería en contra de Isaac. ¿Encontraste a Owen en el acuario? Me lo dijo Manny. Necesito provisiones médicas. ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? Por su síndrome. Antebrazo destrozado. No lo vas a tratar tú, ¿verdad? Ven. No hay tiempo. Cielos. Muchas de estas provisiones ya se enviaron. ¿Qué? Aún no acabamos con los pisos de abajo. ¿Tendrán lo que busco? Sí, seguro, pero... No será fácil. Estaré bien. Si te atrapan, no tuve nada que ver. Sí, claro. Bien, sígueme. Mierda, négrale. Es una manita ahí. Síndrome compartimental. Sí. Tienes suerte de salir con una doctora. ¿Mel está bien? Sí. Estaba destrozada después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando se enteró de que te fuiste, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Alguien habló? No. No. O sea, el negrito está bien loco. ¿Hm? El negro está loco. Sí, está cifrado. Van a matar al negro al fin al cabo. Se parece al bigote. El bigotito. ¡Nora! ¿A dónde van? Por Abby. La lancha ya saldrá. Todavía tengo cajas en el tercer piso. ¿Podrían traerlas primero? La lancha está llena. Vamos, no quiero estar aquí todo el día. Bueno. Gracias. Se fueron. ¿Y tú estás bien? Siempre. Manny estuvo muy preocupada por ti. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto se me pegará. Estuvo hablando de Santa Bárbara. ¿Sabes que es una estupidez, no? Lo que siento mal por mí. Sí. Yo también. ¿Qué? Un momento. Despejado. Muy bien. En estos pisos están la UCI, traumatología y algunos quirófanos. Suena genial. Hay un motivo por el que todavía no tocamos esta área. Fue la zona cero de toda la ciudad. Donde llevaron al primer infectado antes de saber qué pasaba. Debe haber un desastre ahí. Increíble. ¿Qué? Estoy buscando. A veces hay monedas por ahí. Me gusta la ambulancia. Se está licitado aquí. Ya tuve suerte. Buena idea. ¿Qué es que voy a pillar por estos lados? Sobrevive mucho tiempo. Que mi muerte sea rápida. Nos vemos en la base. Pronto. Espero. Sí. Sí. Lo ve. A ver. Alcohol. Ah, aquí me voy a chitar. ¿Dónde está la que busco? 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 me siento bien mas usado para segurar completamente ya vean que claro la intentaron contener y se infectaron todo diste una buena pelea que es ahí, pero recien la puerta tienen que permanecer cerrada en todo momento adentro tiene que estar la pura salsa loco la capilla muere la capilla hecha para zapiar? si, pero hay que ir para acá primero o puedo ir para allá y despues devolverme? es que a ver ah si si puedo ir para acá vale este copia mira esta lleno ah que dice el coreta no estuve cerca durante la pandemia no bueno 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 una buena 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 bueno 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 tengo la casa esta sonando con una puerta si o el techo o algo asi no? eh que sona FEDRA vamos a escuchar que cosa es el talaje y para dentro no viste? donde había una ventana abierta? donde? ahi no se podía ir para alla ah si ah si tiene razón calcula oh que me han dado cosas se viene algo contundente calcula fuerza letal vamos 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 este es un lugar donde esta llena espora ah lo mas este lugar esta brígido ah quizás que hay aqui hoy? tiene que haber algoritmo que queda encerrado ahi que hora aqui vieja? que hay aqui? si se le fue se le fue todo osea perdieron perdieron el control acuatico pero mira los pacientes supuestamente oh lo intentaron contener todo es chiqueta esto es en vez de erradicarlo lo contuvieron y se murieron avión de emergencia avión de emergencia no se ve nada por ahora aún? aún? no se ve ālalá ālala ālala ālalá ala nada alo coronavirus voy a decir alo coronavirus del ministro nada tiene que haber algo por aquí no, a la hora de mochar el piso fuimos buenos mira, mira, ahí hay uno está dormiendo no, hay esqueleto ¿de si? si, mira o no yo no sé que iba a salir ay eso tiene que tener un pedazo lleno ingreso de ambulancia por ahí te dijo la mina que fuera de ese abierto mira traumatología hay varios lugares donde ir ¿qué dice ahí? quirófano genial estoy examinando hermano hay alta droga droga por aquí mucha droga mucha droga de la buena tengo alta bolita lo único bueno nada más nada más nada más nada más ¿qué puedo creer? nada más por si acaso si ves con estas tijeras que está ¡Suscríbete al canal! No ¿De qué puedo darle a luz? Yo creo que me adelanto por el tardador ¿Esto también? ¿Qué? ¿Qué es eso? De ser un demonio de los grandes ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Es un perro feo? Será mejor que vive la escopeta ¿Escuchaste? ¿Ah no? ¿Escuchaste? 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 ¿Cómo estamos con la fresita? No, también ¿Escuchaste? 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 ¿Entonces cómo los mato sigilosamente? ¿Esto no los puedo piscar por la espalda o cómo? Está descarado ¿Van a ser que creen estos? ¿Están bien? ¿Éscuchaste? Hay 1,2,3 Hay,2,3 suivre Allora El que anda solo, primero Hay algo que ya no es el mando solo no en el son los dífonos ahora cambia y por vieja el mando solo Están acá, a mis patas Nada, acá se le voy solo No, no, no la escucho igual Si, pero... Es que eso se escucha más fuerte ¿Qué cosa es el flotífono? ¿Están con los míos en el lugar? ¿Ah? ¿Están con los míos? Ah, con los tuyos No, pero yo te digo que los míos se escuchan más fuerte Son como solopos Esos son los A ver, con la escoteca de mano El ladrillo ¿Pues que van a servir a crear un silenciador? ¿Un balazo en la cabeza? También Si, ¿no? Los chefes tienen que tener precisión ahí, ¿sí? ¿Ah? Tienen que tener precisión Si Ah, tontos, ¿no? Está por puerta Ah Ah, ya Buenas, menos mas que están así Mira, es que se puede salir aquí en Galme Ah, es que se puede salir aquí en Galme Puede ser Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, 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 agua Agua, 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 agua Agua, 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 ag Va a ser un buen sonido Por que suena fea se ha cocinado, oye Ah Suena fea la ha cocinado Ah Creo que hay alguien que enfrentarme igual a la cosa grande después Yo creo que me voy a arrancar sin picarse Ajá Me voy a arrancar sin picarse Ajá Me voy a arrancar sin picarse Pero ahí también Ah, ahí viene el que está solito primero Ay, me si yo loo 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 Ay También Sigue los cables, sigue los cables, ayalo Bien, ahí va Esa Sí, sí Ay, no, sería, sería la línea de la mala mañana Ay, sí Jaja Esa Esa era muerto, María, o no? Ah? Se habrá muerto ya, María, o no? No creo ¿Quién lo mata? No sé, no sé ¿Quién sabe la vida? Mira para qué hablar Ahí está el cocinado Oye, le sube el daño en la escopeta o no? Oye, ten cuidado, recuerda que puede... Puede pasar que te espiola Y se abran todas las puertas Y se abran todas las puertas Y al final El final El final está la música y ya está No le sube el daño, ¿claro? Sí, pero no Ahí está Ahí está Aquí es el daño La hace copia La hace copia Qué pedo Vamos a estar Casi con la proyección No le sube el daño No le sube el daño No le sube el daño No deja como la dejó Uuuuuh Qué opos no es, eh Qué olijadita La pistolita ¿Qué te ha pensado? Todo Capacidad Extravidable ese disparo Yo creo que el problema es capacitado Póngelo Cosa bolitas más, normal Agarrando el cargador No se puede Cosa bolas Y que pato Pero no dejaste la escopeta Vígidamente Y podría ser hasta cartucho Sí, pero Explosivos De los de fuego Eh Están engranadas, están engritados Así que Y yo no sé, es de 61 Para ver qué puedo hacer aquí 8. 9. La forma de de hacer un problema. 9. 12. 13. 14. 18. 18. 19. 19. 20. 19. 20. Se cruza Esto, para fabricar balas de casa Rehabilitación acelerada, fabricar todos los escudos y todo lo que sea Esta Excelente Ahora si Mira Esa si me gusta Excelente 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 Me gusta Vale, ahora si Voy a hacerlo Normal Tengo la enseñanza Y la otra que la dejo acá La dejo acá Y la enseñanza que tenés cargador que la enseñamos A lo mejor la enseñamos La enseñamos la escuela Y esta La dejo Excelente Cualquier bala Venir a dormir monstruos, hijos de sus madres Y fijaros cuando mueres gigantes Luz Que se haga la luz Que se encende la cocina Hay bueno Yo lo tenía que ver Este es por ahí A ver Se Si Ahora, esta mas oscuro A ver Voy a guardarla de fuego para el brígido, si por si acaso. Voy a guardarla de fuego para el brígido. 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 Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. por qué no sé qué carajo es lo que hay ahí droga, droga, droga pues ya, pues vieja no ahí llena todo de más no hay llamas y alcohol sirve a calidad como siempre están todos jodidos las fuerzas por ahí está abierto si es lo que sea lo que hay ahí salió salió mira no, se metió para allá no, 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 no se puede no, no se puede no, pero sea lo que sea lo que vi mira lo que sea lo que vivía ahí se salió es que está ¿No? 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 Ay, que mierda de maldición Ah, mira lo que sea lo que sea lo que sale de ahí Como ya Cero pasó la... ¿Qué estaba ahí? ¿Ah? Yo me lo cuento hacer con el que la vara... Nos deja la ambulancia Si, porque eso era la cuestión de la ambulancia Ah, no, no la que es Pero vieja, mira Mira lo que hizo esta cosa Mira Con los brazos y abrió las fuerzas Esto hizo todo allá Hizo cagar y fue para allá, mira ¿Qué es lo que hay? Hermano Ya que va, le deja Obvio que vengan los pobres y los lloran Ya lo van a morir La sangre Ah, no te odieses Consigue esa mierda y arregla a ti Eso es lo que quiero, pero parece que va a tener que pelear sí o sí Qué bueno que las copetas las tengo, Super Z No tengo ni ganas de seguir la sangre, pero... van a escuchar solo de te, van a ir por tecitos de la tierra busca la cocinada de ambulancia no? ahi esta claro que me dice que iba a tener que pelear con este cuchillo si? tengo la granada a tope, si bolidín, todo a tope mira como que choco ahi la cocin va a salirme cuando pesque la cocinada de la ambulancia ¿se acuerdo? si raro 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 Quizás qué cocina es vieja, debe ser una cuestión mutada, sin teorías feas. Claro, el primero infectado. ¿El primero infectado? Puede ser ahí. No, es que el virus mutó y se odió buena persona. ¿Quién dijo eso? El cuen de manlis. ¡Jajajaja! Ojalá que el virus mutó y se vuelva buena persona. Sí, el malo pincha. Oye, la pochita llegó hasta aquí. Subió. Subió, mira. ¿Y qué? Ahí ya se fue. Estaba al otro lado. Ah, encima como se ve re tanto va a pelear aquí. Seguro. Siento que en este bar no va a hacerlo. Eso, no entiendo bien nada. 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 Seguro. ¡Voy! ¡Ven a todo mío! ¡Joder! ¡Aguien! ¿Qué hay? ¿Por dónde? ¿Por qué vengo? ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡Oh, joder! ¡Déjame! ¡No, no! ¡No! ¡Ahí viene volando! ¡Oh, joder! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Aplausos! ¿Qué esta.. oh, es que hay gente que ver en ojo, es difícil no está soltando la bochina ¿sabes? ¿sabes? ¡Las de fuego, las de fuego! ¡Uff! 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 ¿Pero hermano cómo me lo voy a pistear? No, 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 no. Es que no puedo caer. Lo bueno es que cada vez que avanzo se guarda. ¿Sí? Queda en el punto de control, si. Pero si no, es que ya saco el clon. Viste de donde yo ando con él, saco el c noch. ¡Oh! ¡Cuidado! La escopeta resultó muy bien. Estaba con una bala de taza. ¿Y el oro de la habitación no? Sí, sí. Si, lo que me has quedado, lejos y te voy a descargar. ¿Cómo no pide matarte? la escopeta resulto surgir mucho efecto gracias a los brazos escopeta lo mas yo creo que porque la cuerda que era ht la de gebro anda y anda se logra bosta si vamos a cocinar brígido no es el santoño o no? el mano ha morido dos veces tres tres dos 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 la granada de veras y afuera por las granadas tambien y las ensayamos hermano a tope de veras las te todas las malas si las ensayamos por las otras que no están en este juego bueno que beije que beije todo muy bueno ya lo peor ya paso a ver anda anda para cocinar ahi estan pero que se arranca ahi? no se a donde me deben llegar los cocios? de veras si mas un barato atras para ello que batalla me pido me pido segundo ronco si no el mundo que pasa con la pistola de casa No hay miedo a ver la historia de la caza Uy, la me estoy tomando La dada, la dada Oh, no se puede Uy, era más débil tu papá, ¿pum? Faltable Seque más Ahí le agarré, te lo pudo Uy, ¿por qué no morí? Ahí va Ahí le puede ir, esa es la forma de chilo Uy, no quería morir, por lo menos me ha molido todo, muy completo ¿No se llama? ¿Carga no se llama? Sí, yo lo voy a llamar No quería morir el coche en el mundo ¿Duro la pata hoy? No quería morir el coche en 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 el coche No quería morir el coche en el coche No quería morir el coche en el coche en la coche en el coche Así que era el primer infectado. Yo creo. Se muerto. Y se volvió bueno. Muerto en el coccino. Yo creo que se junto con varias coccinas y muerto. ¿Vaya el baño? Si. Es que me guarenaqueo. Vaya, vaya. Vamos a ver qué encuentro por ahí. Estas cosas ya sirven para darle alarma. Por aquí viene. Oye, ¿a dónde es que ahora? La pregunta en el millón. ¿Dónde vamos? ¿Por dónde es? Salida. Por acá. Quizás pueda pasar por ahí. Oh, la voladilla. Hasta los pagos, mira. No, recién me lo colché. No me dijo nada. No. 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 No me dijo nada. Porque... No. No. No me dijo nada. Ahora podemos acabar de armas. Tengo que digest though. Seguen, seguen A ver como esta arranco Esta toda fichada A suave en la boca Enseñor Aseñor Aseñor Seguen Seguen Más hola 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 acarici acarici está bien si 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 El cabrón me gusta poco Yo me gusta poco Cabrón me gusta así, yo Vamos a ver En el hospital de nuevo Cuando encontró el polvo muerto Así ¿Qué traje de ahí? 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 Se habrá alterado Pállese No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No logro convencerla de irse. Nadie a Diego. Me preocupa más de no poder hacerle él. ¡Lev! ¡Lev! ¡Lo siento! ¡Lev! ¿Sabes? Me pregunto si veo esto. Adora a los tiburones. Adora a los tiburones, pero el mar no. De verdad se abrió contigo. Los uniones. Miedo a mí. ¿Oíste eso? ¡Lev! ¡Oh, Liffle! ¡Está bien, cuida aquí! Creo que esto lo han hecho a la Diego Real parece que no. Se meten con cámara adentro y... Y dentro de la jaula y... Jaula poderosa. ¡Ah! Rígido. Y pensé que te verga muere después. No puedo... ¡Pues ahí! Ahí ¿Quieres probar? No parece una buena idea No, 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 es verdad No, no, lo prometo, meto Puedo jugar, no? ¿Puedo hacer nada de nuevo? Creo que me encantará Tierra, tierra ¿Papá, por favor, tierra? Llevar un carro, hermano Llevar un carro, hermano Deberíamos seguir buscando Si ¿Puedo hacer nada de nuevo? ¿Puedo hacer nada de nuevo? No, mucho Escuché que algunos no llegan a la mano Lle, Lle Durante un tiempo No entendía por qué cuestionaba las leyes Las tradiciones Cuando Me explicó Cómo se sentía Le dije Le dije que debía soportar un silencio Pensé que Lo superaría rápido Por un tiempo Parecía bien Los ojos en los cabezas Como los hombres Era un suicidio Fue cuando lloró Al principio Al principio Le grité Le pegué Dice No 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 Buscamos algo para animar, ¿no? Vamos, vamos. ¿Dónde es Santa Bárbara? Es en California. ¿Dónde está California? Sí, mira, mira. Aquí está Seattle y aquí Santa Bárbara. ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña, pero deberías de ir aquí. ¿Están muy lejos? Sí, sí. Bien, bien. Sí, sí. ¿Qué es el guío? Debe quedar un poco por aquí. ¿Ves algo que valga la pena la pena? No, sigue buscando. ¿Ves algo que valga la pena la pena? ¿Vale? ¿Qué ideas de esto? ¿Vale? 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 Se mató a este lado Ah, se vio Tire contigo Owen Van a ser esa malita isla Exacto No dejaré que vaya sola Lo harás Puedo ayudar Sí, sí, quedándote aquí reparando en el enero Ordenos prioridades Ahora vamos Y cuando vos lo escuchamos pues Yo creo Pero no hay más secretas de la cochina Pues esa secretas estaba Sí No me acuerdo, pensé que estaba con una de colores O de negro o de azul negro Ajá Ahí está ¿Cómo estás? Estoy bien Bien Ahora hay que salvar el chino con el chino Y ustedes van a aportar Los dos en este lugar Atracamos en nuestro lugar Ok Ok Son botellas No 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 Este yo creo que la de terminar el día de la corte No ¿Tienes que son las seis de la mañana? ¿Qué? ¿Son como a las seis? Son las seis diecinueve Acabamos llegando los juguetes Osea no, no, como a la tonpe O antes Más o menos Imagínate Llegar las 7 palas Hay que seguir llevando la mano Si Quiero ver Como Asi que Vamos al fornita y queda Por ahí lo fijas Ahí está Uy, por donde es? Tengo que tirarme en una bonita Ah, tengo que saltar Ah, no, no, no Es que sea una jugada no ha hecho Por ahí? Venga 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 Te tengo Yo puedo Esto tiene que haber esperado ¿Ya? Esto tiene que haber esperado ¿Va a hacer una carga? Si Cuidado O O Pueden O Pueden es que pueden estar nosotros Si O O Pueden que los muchachos A lo que hayan Y se vayan Estos se vayan ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Sí Harta droguita Para llegar de una pieza Para llegar de una pieza Jajaja 2.7 2.7 Oye Pachoro ¿No hace buena? No 2.7 Van nadando Mejor tenerlo así para que no tenga todo molido Claro Si se la infectar y se la morir Voy a echar las leyes de buena Una sellamita Ahora voy a tomar las cojinas Imposible ¿Qué? ¿Por aquí? No 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 Ahí vamos a ir para una convención Tienen que ir a la ilha del cochino Y la ilha esta llena de Scars ¿Para faltar? ¿Para faltar? Ahí si La drogis La drogis La drogis Oh ¿Que? Cuidado que dispararon dos veces en mi bote No entendí nada No hay nada No hay nada En la drogada ¿Qué es lo que pasa? Cuidado que hay Cuidado que es el vino Ahí hay que serlo ¿Cómo vas a subir con un puro brazo? ¿Balazo? No puedo, no puedo, no puedo. Yo puedo, no sé, caso. ¿Aquí están baileando? ¿Sabes qué? ¿Algo me dice que van a encontrar el chino muerto? Yo creo lo mismo. ¿Van a encontrar todo cipete ahí colpado o al estero? Sí, parece que está todo balanceado. ¿Son los lobos contra el terreno? ¿Voy a dónde? Claro. ¿Vale a los gritos? ¿Es eso? ¿Eh? ¿Están en la fase, hermano? Bueno, mejor... ¡Al suelo! ¡Mami! ¡Mami! ¿Estás sola? ¡Sí, sí! ¡Mierda, mierda! ¡Ese francotirador es bueno! ¿Qué haces aquí afuera? Las lanchas, iríamos a la isla esta noche, pero apareció este pendejo... ¡Mami! Envíe a alguien a pedir ayuda. Los refuerzos ya vienen. ¿O deberían? Necesito una lancha. ¡Ahora! ¿Por qué? Preguntame a mí. Tendremos... que eliminar a este tipo. ¡Vamos! 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 ¡Yo! ¡Maldito genuazo! ¡Estoyien! Tengo una idea... ¿La esperan o la esperan? ¡No digamos que no salga o la suena! Estoy pensando en un самый marzo para distraccionar ese Give. ¿Me показывare bien祝as? ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el carter de la puerta? ¿Dónde está el carter de la puerta? ¡Vamos! ¿Dónde está el carter? ¡Sí! ¿Cómo está esto? Este es el de viejo con el sniper La recarga, está hablando ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sabe la de viejo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya, caché! Ya sé que no es por ahí No sé si sea muy buena idea ¿No? No sé si sea muy buena idea ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! 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 ¿Qué está haciendo esto? ¡No! Es que no sé por dónde ir ahora ¿Estás poco sé si es por acá? No creo que sea por ahí ¿En serio? Esta vez, pero esta es la защita ahora cancelled ¿Qué es la vuelca? Por qué es la revolución imaginada por aquí, qué es laня 쓰는 Estoy funcionando el rato, venga Cuidate de las misiones Es más lejos Muy rápido, brother Perfueba, perfueba Es muy aguja aún Ahí está el shafto que se ve por ahí Es que esto ganó el medio de la chapa Tira, tira, tira Tira, da un palacio y recarga a la gente va a correr directo con la calidad ¿qué es? no hay no hay nada hay un agujero debajo del camión ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¡Aquí va! Vale, vale, vale A la vez me bajó ahí ¡El tipo no se detendrá! ¡No sé! ¡Oh! ¡No sé! 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 ¡Qué lindo! ¡¿Qué lindo! ¡Uy! ¡Tan cerca ese solo! No puedo esperar nada para ir a este tipo. ¡Abi por aquí! ¡Cállate! La masacre viene. Viene la masacre, viene. ¿Dónde está el choco? A lo visto no sabéis más cosas. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Sabéis que no me di cuenta que no había piso aún? Te lo juro. Parece que sí. Sí. No, pero no son estas cosas. ¿Estoy yo, señor? Vale. Ahí tendría que tener que papearme esto. No. No. Vamos a ir. Vamos a ir. Vale. ¿A dónde se fue? No puede estar lejos. No puede estar lejos. Son el toque. ¡Abajo! ¡Diablo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No alcancé ni de aclarar. Me quedé antes de golpear. ¿Tienes nada, Denis? Sí. небольшamente aquí. Un poquito. ¿Se enem Vean más? Y le bl allergy oye! No tiene que respirar. No tiene la respiración. No es así. Está ahí. Ya! 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 Sigue presionando! ¡Querda! Cuidado! ¡Queanse! Te tenemos pendejo! Antes del galado. Eυ placebo, La ro Incu non. ¿Qué es este gira, hermano? No sé, pero corre como condenado ¿Lo ves? ¡Rodealo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Ah? ¡Rodea! Hermano, sé que no se distingue, pero sé que ni ¡Vas a morir! ¡El hermano! Este, este, el... ¿El Tommy parece o no? No sé, pero... ¡Vale, que se viva aquí! Parece que es el hermano Hermano Joe ¿Qué es esto? ¡Yo lo pongo! ¡No te viva! ¡Oh! ¡No, no, no! No... ¡Oh! ¡Oh! ¡What?! ¡No a él! Hermano... Me franqueó de... De al lado de él ¿Sí? Se lo rodean a la prueba ¡Oh gracio! ¡O! Por lo que da miedo ¡Rodealo! ¡Ahí! 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 ¡Andalar! ¿Cómo que ésta? Me disparé tan brígido. ¡Por un lado! ¡Modámonos! ¡Mierda! ¡Está acurralado! ¡Está acurralado! ¡Vamos! ¡Acabemos con él! ¡No! ¡No! ¡Están esperando! ¡Por aquí! Sí, por eso está esperando que los sobre el chemo. Pero ahí no se estén. Los cechistas están necesarios. ¡Oh, qué dijeros, united el ayer y si es grande. ¡Vamos ver Psalm 3,hedamos! ¡Tú estábamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viste que le es? Anda buscando para picharse a esa ¿Trae el conchomo? ¿Ah? ¿Se le pudo el botito? Sí Este es el hermano y yo Se la jodió Se la jodió ¿Se la jodió? ¿Se la jodió? ¿Ah? ¿Se le pudo el botito? Sí ¿Se le mató? ¿Se la jodió? ¿Los botones líderes? Ah Ahora sigo enfrentando a los botones ¿Se la jodió? No 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 Mira la ardillita Una sopeta de ardillo Estaría bueno, ¿no? ¿Podrá subir eso? Es el camino más rápida Tiene que poner a la china así queda Vaya, se está haciendo fuerza y le está poniendo policía en el brazo para que le revienten la caería Los puestos tienen que tener abiertos ya Joder A todos los morres son Javi Busco promociones Por si acaso ¿Ah? Tienes el pale por si acaso ¿El palecito? Una herramienta accesable Calcula El impulso dura más ¿Cómo es el impulso? Es como un ataque o algo así Vamos a hacer las balas Movimiento a apuntar Te mueves más rápido Esta buena si Hay una buena ¿No? ¿Tienes el fuego? ¿No? ¿Tienes el fuego? ¿Nos vemos? ¿Tienes el fuego? Lo siento Lo siento Lo siento ¿Puedes amarilla de la tira de zapatos de este palo? Oh Domingo se lo siento Scott Y yo completamos ahí Arriba de la corte de encensada Ya no se vea Hostia Esto era un amigo de la otra Otra vez Arriba ¿Por qué no se entiendes? Le vemos en la misma zona Supongo que No se merece en la zona Pero también Lo necesitas Tengo que ser Tengo que ser ¿Tenían Wicara ya escondido? Eh Ahí están los cocinos de la isla No 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 Me cortan el cuello El cuello Que no te van a lavar Me gusta hacer reparto El chulo Me gusta hacer reparto No No La bajadita de guata le gusta Ah, mucho bajadita de casa Para comer chupita Chunchulito Y el bueno Van llegando Van llegando Menos, cofre Jajajajaj Cofre legendario Na salimo la SCAR Oh, ¿qué? Na salimo la SCAR, donde los SCAR Oh, aquí hay la patada Aquí hay la patada Aquí hay la patada Es como la patada Hay la patada Si hay algo que hay Ya, hay algo que no hay No, hay algo que no hay No, en el Brasil No, hay algo que no hay No hay algo que no hay Me da flojear el tonto que hicieron Obalitas 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 ¿Quién están usando? Están colgando el... Están colgando el... Pistolo, pistolo Mira ahí, ahí le bajan El faldo Fresita Fresas tengo pocas Mira, ahí tengo una No me da igual Lo ocupé todas ¿A qué puede recoger las fresas? Cocó Oula Un fresazo Cocó, Cocó ¿Puede recoger las fresas? No Te cope Te cope Te cope ¿Qué pasó aquí? Un adiós ¿Verdad? ¿Qué es eso? Algo que los padres le vias Un gran Si yo tambien he finado por el Joke Pero se lo buscó al Cuchillo o no? Quería matar a un albar chico Lo escucha ahi? Hay que subir? Nos van a pillar Yo creo que ahora deben estar sentenciando al cabr** chico Deben estar ahi cortandole las tripitas ¿Te imaginas ahi? Pero si estoy diciendo que nos vamos a pillar muertos hermano? Si toda la gente que han sido amigos muere? No estamos muertos Ya mataron a los hermanos Los cuerdas en los de Chepa por más la duda Mataron a los hermanos y mataron a no se que Llévenlas al cobertizo Llévenlas al cobertizo Eso es mal ¿Como comenzamos esto? La puerta estará cerrada El edificio a la derecha con antorchas ¿Nosocará de aquí? Si, si Podemos atravesarlo Perfecto, perfecto Vamos, vamos Cierran el campamento Cierran el campamento Compartar el campamento Como esta la gente De una entregarme por ahi De un baile De una entregarme por ahi ¿Como esta la gente? De una entregarme por ahi No esta De una entregarme por ahi No esta El abuelo No están dando dos altas flechitas Hay que empezar a liquidar gente ¿Puede el aire desde ahí? Muy lejos Ahí hay otro No, no, no No, no, no No, no, no Tenía la pistola de caza Uhhh Uhhh, chaval No lo aguanto ni cinco No lo aguanté, no lo pagas Ahí está otro cocheño Tengo que ir para dónde se ir Abajo Tiene gente en la espalda, parece No, no No, no Uy ¿Dónde hay gente? Sí Tiene gente en la espalda No lo aguanto Yo no veo nada No hay gente No, no hay gente Así la vecina no sé No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡A la cerradero! ¡A nuestra derecha! Déjame tomar eso, déjame tomar eso Déjame tomar eso, déjame tomar eso ¡Vamos! ¡Cómeles, cómeles, cómeles! ¡Oh! ¡Hermano, son la cachai, loco! Pero si te vendrán, ¿te salió vieja que está ahí como de periódica? Si, pero cuando no se pone en paz No, está, hijo de Dios Uno gritando, fuiste el trofeo que me tiene a todos, vieja ¡Estoy condenado al exilio! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¿Qué? Seguían siguiendo, puta Los locos, pasaba la película, hermano Yo fallé mi GH si fue por eso Aquí, mira La falla el terceo Párate, párate, párate Yo te he callado, te he callado Ah, oye, ¿cómo está esta precesión, hermano? Oye Para de volar, vos loco Puedes atirarme el flash aún Ya Está acostumbrado, te sirve, ahí viene Pálmate, ahí Arrae, arrae, arrae Para el costado Pase a tu lado, ¿pero por qué no se para, hermano? Hermano, la loca se queda en el suelo recargando No había pensado usar otra cochina en vez de la ballesta Si Si, pero es que yo La ballesta era para ataques sigilosos Yo no sabía que el loco se me acercaba de esa manera Mira, mira Eso tendría que haber pasado desde el principio, po Si Pues ¡Adiós! ¿Qué es lo que pasa con la zona? ¿Qué es lo que pasa con la zona? ¿Qué es lo que pasa con la zona? Sí Ke Ji Vale, ahs, con todos los planes Va con todo el Mambo Sabe mal la Media Guerra La caja con todas las tropas que fue a la carrera Iban carrientos hasta las cajas, ¿no? Solo están los cochinos que está hablando, está en la torreta Aquí la caja, aquí la caja Gracias. 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 ...es mi esposo, la escopetaowanie se está en ligero. Así que... ...que podemos sacar la pistola. Porque el de casa ya es brígido. A ver si queden 2. ¡Preciición! O velocidad de disparo. Estabilidad. La velocidad de disparo ¿cual es buena? es normal ya este le puedo poner mira por cuatro esta habilidad imagínate que le puedo subir el daño a la pistola de caza no es una prueba casera chuta ahora si la dejo a tu pie esta ah si después de decirte el teléfono no si te dan como no de la cocina no 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 si 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 claro chiquita se parte el puro láser jajaja no 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 hay que matar lo que no despiste 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 Vamos a ver si se puede. Vamos por este. Cómo, 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 cómo. Uy. Quiero, quiero, quiero. No, 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 no. No, 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 no. Uhhh. ¡Mi cagada! ¡Mi cagada! ¡Conmigo, deprita! Voy. No, oh! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¿Por qué no te deja? ¿Por qué es un cojo? Vamos por acá ¡Vamos a verlo con posición! ¡Claro! 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 Ya no es pasiva la guayla Pueden sacar el arma de la mamá de la lazo ¡Viva! ¡Por allí! ¡Viva de allí! ¡Viva de allí! ¡Viva de uno por uno! ¡Viva de uno por uno por el pelo! ¡Viva de uno por uno por el pelo! ¡Viva de uno por otro pelo! ¡Viva de otro pelo! ¡Ya pues ayuda amigo! ¡China! ¡Viva de uno! ¡Se escondieron de la hierba! ¡Para ahí viene uno! Ahí está Fue bueno A ver si tenía varita No voy a poner a la rota cruz Bajaron a 3 ya, 3, 4 se me olvidó Si Bajo 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Quedó como un alien Vieja, pero es que fue tan preciso Mira, botiquincito Nada es malo Ya, ¿pa' dónde escribir hoy? Mira, no sé cuál, estoy de aquí como ¿Qué es mi bolsina? ¿Qué es mi bolsina? ¿Por acá? Vamos a meterse en el aire De los collinos Esta cabra está rígida Ahí abajo ¿Qué es mi bolsina? ¿Qué es mi bolsina? Mira, no ¿Los puedo matar? Ah, ¿los puedo matar hermano? Ah, no, no los puedo matar Pero he sido brutal por matarlo Sienta aquí ¿La mamá? Sí La mataron Ahí, la mataron ¿Claro, qué es la mataron? ¿Los podemos matar? ¿Ros de los Pyke? Quería matarle a este y... Y este lo empujó y la rasgó por el rojo. Vamos a ver qué pasa, mamá. Todo está entre bien, lo prometen. Ahí está el piano rojo. Aquí. Aquí. Ya, ya, yo, yo, nunca te caes. Fá buena. Déjalo ahora. Se me ha parecido cocina. Bueno. Aquí empieza luego uno y otro es solo. No, no. Por toda la raza. Estaré en la arena. Ella no se nos afecta. No deberíamos volver a tocar la llana. No, no. Escucho mucho en la pelea. Escucho pelear por todos lados. Hay muchos votos en la pelea. Eso era lo que pensaba. Podemos atravesar las piezas. Evita esta vista principal. Está lejos de la frente. Nada cerca. Pero es nuestra mejor visión. Solo sigue en el... No tiene que irse. ¡Gracias! A ver Ah, este tiene el res allá Si A tope, a tope ¿Cómo es el brazo? Está bien, bien, solo estoy cansado Ya, ya, ya No, 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 no No, 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 no El barrio muere la cabra, se muere Los de la enemio por la vuelta Los de la enemio se muere Los de la enemio se mueren ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Malita Malita de lucha Malita de lucha Debajo, debajo Rápido Bien Abandonamos a muchas personas No puedo poder mirar la vida No sé No oír Bien Ahí están Ahí están El caballero tiene la puerta Me acuerdo que no está ahí No hay infección ¿Lo hablo? No hay infección No hay infección ¿Podemos seguir los vehículos? Sí, sí. Encontraremos otro camino El callecal está usando la calle ¿Veis? ¿Por el barco? 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 El bullo ya se está arrancando ¿Por el barco? ¿Handó con la abuela? Es muy fino ¿Había? Es muy rico ¡No! ¡Vamos! Los lobos siguen cerca No lo sé Solo sigue No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todos mueren, po ¿es a por alzác? ¿Ah? No creo que se muera No sé Esta puerta, Santa Dios, esta muerta Le vamos, fue tu maldita gente Ey, no son mi gente Escuchame Tendremos que luchar para salir, sí Necesito que nos muestre las danchas No dejaremos que nos detenga No dejaremos que nos detenga Ok, ok Ya vio como traído lo llamo Ok Sígueme Sígueme El cabrón chico se dio que sentir así Por la golpe de el murió en el mar Igual le sentaron en medio de balazos Negros cargar Sí, pero le rentaron el pecho Oh El balazo marinero No Acá no todos mueren Jaja Están muriendo todos Másicamente va a llegar allá y va a vivir a su amigo muerte Es como una serie igual Todas las personas mueren Todas las personas mueren con trigo y sangre Jaja Y ahora capaz que al final tenga que tomar una decisión De si vive esta o muere la él Una de las dos va a morir Pues el que más te asegura Todas las dos van a morir Pues el que más te asegura es que una de estas dos va a morir Las dos van a morir Pase notificaciones Las 2 van a morir La dos van a morir La dos van a morir Las dos van a morir Fueron detalle A la dos van a morir ¡Ya! ¡Señor! ¡Ahí viene! ¡Le volaste tú, vieja! ¿Ah? ¡Le volaste tú! ¡Hay otro otro ahí! ¡No! ¡De ahí también! ¿Ah? ¿Ah? ¡De ahí! ¡Tres en uno! ¡No! Me gustan las cubetas, ahora van a conocer la pistola de caza. ¡Yo sé! ¡Imbécil cara de nabo! Como dice Auronplay ¡Ahí! ¡Mira todo el ojo blanco! ¿Creen seguir? ¿Creen conocer la ballesta? ¡Ah! ¡La lleva el chino! ¡El chino no sé! ¡Mira cómo quedó eso! ¡Todo si muero! ¿Ah? ¿O quieren seguir conociendo la pistola de caza? ¡No! ¡Mira la chauncia! ¡Qué te pasa! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Está allá atrás de mío! ¡Vamos a hacer esto! ¡Escojate, chino! ¡China, chino, lo que sea ahí! Mira, yo no quería hacer esto, pero... Pero vale, que sea... Yo no quería esto... Para nadie ¡Ahí arriba! ¿Para ahí, para ahí? ¿Arriba? Espera, la tengo ¡Ah, se viene izquierdo! ¡Se viene izquierdo! ¡A tu izquierda! ¡Uh, chaval! ¡No! 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 ¡Chavales! ¡Ay, mamá! ¿Verdad? Oye, cálmate con tu pistolita Si era broma ¿Era broma, chaval? ¿Para qué venía a atacarme así de esa manera? ¡Ah, vamos, las vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Señor en la cara me tiene tres balanzos ¡Exacto! Vamos a dar dos subchiflados 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 Viejas, fliparon Si tal, como un puerco Este era un cafecito, calcula Un segundo Aquí se veía el cafeo, ¿no? Aparece Ah, porque Esta era una isla del placer Unos manjar de los dioses Uh, la chenita perdió A su hermana y a la mamá en un puro día Si, pero... Esta fue para los dos La penca es que todo lo que tuvimos que hacer por la china Para que le cortaran el brazo y la mataron Nada más Y ahora la chaqueta ya no puede volver con los lobos No, esto lo tiene que... Pero si esto va a volver y va a tener a todos los amigos muertos Si, pero con los lobos A la generación de todos los cochinos Ah, claro, va a quedar ahí condenado Bueno, el sac de aquí va a condenado, ¿no? Si, pues... Si le pusieron hasta un balazo Lef, lef, traeme la escalera Lef, lef, traeme la escalera Estían ganándose los lobos Si, pero esta dejó la caja Eh... Esta mujer ya hizo la diferencia Aquí Aquí Ahora tienen que arrancar de las cars Están ganando buenas Están ganando buenas Si, porque... Quieren que arregle el arma todo Entonces le damos el daño a esta pistolita hermosa Le agarré el daño Ahí va Oh, buen padre Vamos a cambiar de culatita Vamos a hacerle un asedillo ahí Se la va a leer a esta Ahí... Pim, pam, pum Cualcula Ahora se va a llamar La pistola de hotel Claro Ahora se va a arreglar el cráneo Claro Ahora se va a arreglar el cráneo Cuatro niño Por aquí Por aquí Vamole A seguir matando lobos Jaja 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 Desde el principio del juego es que estoy matando lobos Y seguís matando lobos Ya, ya soy una de las lobos Y descarto a la verdad Jajaja 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 Como que este claro sí, como que era similar a lo que pasó, o sea, como que, que le quedarse aquí, algo así Que lo indica que se muere Mmm, yo también estoy pensando en... Música Espera, ¿qué saben?, sólo estoy haciendo eso Ay, yo me lo descaro un poquito Ya salte miro para acá y digo, ¿qué hombre? bei me un flujo y le , ¡Pueses! 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 ¡Vamos a llevar la batalla! ¡Helense! ¡Ola! ¡Piles! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ...es que matarlas. Mira, vieron un chino, eh. Vieron un chino, el vecino. Tu sabes que... El que no hay nada. ¡Elimine, milenlos! no 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 La muñeca del lado No hay de infierno o no? Estaba en la lea de hierro Hay un poquito... Ahí ¿Qué onda ganaron? Sí... Ni que me importara... ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? Vamos a morir si no es malo Tengo un locasuente, tengo un locasuente Oh! Bien chido Diablos No, esta esta... Aniquilé y chorrón ¿Podemos ruido de casa? ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? Perdón, chaval Oh, la tinta de caridad Oh, la tinta de caridad Vamos Vamos Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ahora Ahora Me volaste la tercera vieja Pobre chavalillo Yo sé que no han probado las balas de fuego Oh, claro Mira, que onda No tiene ni colgado el caballo. Quiero llevarlo. ¿Te casó? Ya, los pistoleros. Ya, ahí está el pescado. Ahí está la guardia. Ahí está la guardia. Ahí está la guardia. Voy a ver el caballo. ¿No está cerrado? ¿No está cerrado? ¿No está cerrado? No está cerrado. ¡Vola! ¡Feliz! 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 Voy a llevar el caballero. No estamos atroitos Podemos separar el caballo Yo soy pisar el Juan ¿No lo voy a trocar un plato? Más o menos Quiero que aquí le dan al chino Abajo Adelante Y vamos y vamos Atenten ¡Aquí! Toma Oh Oh Joder 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 ¡Suscríbete al canal! Por ahí, los muelles ¿A dónde? Por aquí mismo, ¿no? Para matar, tío ¡Dami, por aquí! Vamos Esta hierba está como para un rifle de caza O sea, para el pistola de caza, no Nada más, cielo vieja ¡Oh, está brutal vieja! ¡A la Warzone! Vamos, vamos Hay gente, ¿eh? Sí ¡Oh! ¡Ingenio, tú, payaso! ¡Súbale! ¡Ataque el batirón! ¡Súbale, chiii! ¡Ataque el batirón! ¡Chubales! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ale, ale, ale! Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí Ahí, ahí, ahí Dejado, coronado, ahí está ¿Qué se oye a alguien de la espalda? ¿Te lo echaste? Oh, se movió justo De ahí no bajaste Voy a recorrer las balas, mira ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Hay que ganarlos! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Se la manda, el surco de la de que está en la pez a mare! Esa es la apóstata, ¡mátenla! Es que no me quedan baratos de la pistola de casa. La apóstata. Mira como arde. Mira, tú puedes ser la apóstata nueva, ¿vale? O la apóstata. No la apóstata. ¡Ay, que les quiero ir! ¡Que te cacho ya! Que te llegue cargando, vayoso. Ya era a fuego, ¿no? Esa es la apóstata. Me gusta ya de la renta, ¿no? Que te quede filmada. Esa es la casa. ¡La mía victoria compa! ¡Uhh quemó alguien! ¡Está muñeado! ¡Lo sale de ahí! ¡Lo sale de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos al chino! ¡Vamos al chino! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Vamos a ir al chino! ¿Qué es lo mejor tiene esto el chino? ¡Hay que apuñar a él! ¡Ohh! ¡Aquí está abierto! 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 ¡Está abierto! ¡Aquí está abierto! ¡Aquí está abierto! ¡Aquí está abierto! ¡Aquí está abierto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya a seguir vivo! ¡Suéltame, supe! ¿Tiene que estar a la cara o miro? ¡El malo golpe está que más que se le! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oye, negro! ¡Uy, hermano! ¿Qué le pasa a este negro, hermano? ¡Mira la cara! ¡Le has traído la sonrisa! ¡Oye, muere este negro! ¡Oh! ¡El negro es duro, hermano! ¡Hemos peleado con un taco en el cuello! ¡Diverdito, ¿no? ¡De nada! ¡Pero se tiró a juntar tanto aquí, hermano! ¡Toda mi arma, hermano! ¡Toda mi arma, hermano! ¡Toda mi arma! ¡Toda mi arma! ¡Toda mi arma, hermano! ¡Toda mi arma! ¡Hola! ¡Vengo una! ¡Oh! ¡Toda mi arma, hermano! ¡No! ¡No! No se me sacan No se me sacan No se me sacan Se me sacan en los cruciados Se me desatacó hasta el sol Oh, la media faz ¿Se habrá muerto el negro, no vieja? ¿Ah? ¿Se habrá muerto el negro, el Isaac? No sé Es que yo vi que le he restado el pecho Es que también vi que le saltó todo el balazo en la guata O sea, así como Claro, hasta a toda una mujer se la pasó Buena Que aquí viene lo bueno, vieja Sí, aquí es Sí, porque se acorda que justo está lloviendo cuando llegamos con el otro Sí ¿Ya está quedado solo, o sea? ¿Venga, con esta más? O sea, aquí viene lo brutal Ah, viene lo brutal Ha, viene lo brutal Está puesto que voy a pillar al perro muerto primero Seguce el perro al perro que chingo Si te cuento lo que chingo es Si te cuento lo que chingo es Seguirá en tu casa En tu casa Si te cuento lo que chingo es Seguirá en tu casa De mi casa Yo me he dicho De mi casa ¿Quién fue? O si no, ¿cómo lo sabría? Si, porque hubo pensado que fueron los otros, los mismos lobos o los mismos cálculos Si, hermano Esta, hay idea con todo el mundo al final ¿Aquí? Es que aquí entro al aire y veo la mochila por la cuestión Estamos cerca al final, Cholo ¿Tú qué le quieres al final? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Másacre! 1 ¡Rápido Carrera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, Ato? Es inevitable ¿Todo te hace consecuencias? No Ahí está como sale donde el fuego ¿Qué pasa? El mapa ¿Te acordáis? Es que lo dejo ahí Es el caer a la loca Ahí está el pañato, casi te dejan la buena salsa ¿Viste? Hotel, nada, hotel Tiene todo marcado Tiene todo marcado ¿Y ahora? Tiene todo marcado Ay, yo debo encargarme los de hoyo Ay, yo debo entrar Así que no No sientes nada Vamos Para la de arriba No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Si no Si no, ¿pa' dónde va a ir solo? Quedo solo prácticamente Solo están los dos No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ahora mismo han matado al chino ¿Sabéis que yo creo que va a pasar? Que igual la negra puede decidir el destino ¿De si? Si porque es la unica que no esta ahi Puede que despierte la punta esta pero y el chino Exactamente el chino va a estar alfondeado por ahi tambien Oh se viene la media escena vieja ¿Que va a pasar? ¿Que va a pasar? Te imaginas que hay un balazo y se dispara mutuamente y se mueren las dos No se hermano Que bien ¿Crees que eres seco seco se vende? Ya 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 es que siento Le calcara Manos a manos arriba Alejale de esa mierda mierda Que te aleje Que te aleje No te estés la vuelta Sigue apuntándole Yo no ya esta el chino Atención que yo no lo sabemos Me matarás con un cobre cobrarde Un 100% ¡Arriba ahi va! ¡Manos arriba! Le disparo a el ¡No lo haga Celi! ¡Vente de aqui! ¡Le impactate! ¡Ahora ahora! ¡No lo haga además! ¡Cierra la foto! A ver si que el freno le dio un brazo a este por que esta herido o no? He matado al chino como? Mataste a las heridas de mis amigos Les perdonamos la vida Y hacen esto Uhhh material Y ahora vamos a morir el chino, mejor que me tiene que morirse el chino Quédate, quédate Pero por que es lo que es esta loca yo? Tengo que matar a Ellie? No me estas deseando ¡Ni piensas en huir! Voy a ir a matar a Tommy al final final Si no, a ver Es que te voy a colgar Yo no quiero matar a Ellie No, creo que la mati Creo que la tengo que matar Algo va a ser aca Puede que a la cara le pongo un balazo a esta No, Living Ni siquiera Eso existe No se quiere Que se puede alcanzar Robin Solo, denganna ¡No se tienee codec! No veo nada Me puedo dejar matar Es que era como un natalo mando Si Por la espalda creo Eh por la espalda eh Tiene razón Puta Eli no quiero matarte La verdad es que no quiero matarte Lejanos El segundo La respuesta La respuesta Es que veras La respuesta Jajaja Subarach Pero no se Full Ahora, a ver qué voy a hacer, no voy a esquivar para el otro lado, no sé, voy a intentarlo, ladrillo, ladrillo, ladrillo. Ya, no lo tengo, ya. ¿Te boté yo, te boté yo? ¿Te ha hecho que matar? Matar, no. Matar, no es tan fácil la cosa, vieja. La botella, la botella, el solito. Ya, 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 vieja. Como el arco. Puso una bomba, ojo. ¿La veis? Sí, esa bomba que ponía yo. Sí. ¿A esto o no? No la veo, de ningún lado. Ahí está. Debe ver el brazo. Ah. ¡Sóficientemente! ¡Ella no le tengo nada que ver! ¿Para el chino le dejo o no? ¿Para el chino le dejo de lado? ¿Se lo sabría pillar a lado el tiro? Si No me permitas que vuelva a verte Me dejó de llevar ¿Para matar a los dos cochinos? ¿De verdad? A darse a la traveso en una flecha no me gustó el final yo quería que se murieron una o las dos pero existía este final abierto existía la posibilidad de que la otra que era cuidando el chino y esta que se agarra con esa es que al final se mataron entonces todo brutal ah hasta la guagua ah si va la guagua por fin hola bebe ay salió negro yo digo bueno igual salió con raco chino muéralo si si chino lo que es venga guagua era de el po la guagua era fea jajaja recuerda que esta en vivo jajaja jajaja racista jajaja negro y chino bueno buena mezcla mira jajaja 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 el agua agua vive en playa ahí donde vive en la guagua donde vive en la guagua donde vive en la guagua si jajaja dijeron jajaja jajaja jaja jajaja Menos mal, por ultimo ya ha vivido la heli esta viva, o? Yo llegaba a matar a la heli, mira que había aquel loco, o? Pero por el chino le perdonaron, pu? El chino se habría muerto... Un pitito Cocaína Hot Smarts Mira el pañito ahí Otra vez? Beeeeeehhh Oye pero el chino murió entero, chachi así Si mi madre El chino y el Tommy? En todo caso, pero Tommy murió porque obtuvio el pescado Le di que el puesto un codazo a las costillas Gracias por su carta y por la fotografía JJ Normalmente en la samuriza de Jessy se parece algo a su padre Pues buena suerte No puedo visitarte por ahora, mi espalda me está dando problemas Pero me estoy recuperando El doctor dice que necesito descansar Un par de semanas más Haberte en cuanto para A través de las dulces palabras de tu vuelta Y algo que espero sea hoy Decirnos de tu palabra por lo que sucedió Tampoco nosotros, si queremos ser parte de nuestra familia Debe ser lo mejor, o si cambios de peñal Robin? Siempre lo hablo con en nuestro Jackson Cariños Robin Debe ser lo mejor 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 De los sectores de allá Un poco de música Ah, quieres bailar, ¿verdad? Muy bien ¿Claro que si? ¿Amo esta canción? ¿Tu mamá es fácil de prenderse? ¿Estoy contigo o no has tirado ya? no, es un pelato mal mira qué te dije jajajaja este pelate Ok, 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 me estás distrayendo Bueno, bueno, ya, ya, vete Ah, creo que me queda ahora oído ¿Te molestaría bien el carneta? ¿Cuál es que me olía el perro? ¿Dónde está? Seguro que está en el carneta ¿Quieres aire, aire, fresco? Están todos cercaos Por los cochinos Buena casa Oye, oye, vamos a mozar de aquí Oye, vamos a mozar de aquí Con las cosas Tiene una siembra piola ahí El tractor no está delante ¿Dónde? ¿Ese no? ¿Se ha cocinado un tractor? ¿Se ha cocinado un tractor? Está po' viejo Está más viejo que... Todo chipeta, oye ¿Qué haces a que te cuerpo? Ah, oye, un... Yo dije un perro Yo también, yo también, dije un marescola que tienen ellos Agarra PRP Si, eso es Muy lindo, la verdad Oye, ¿sabes? Ahora llega el Frank a hacer el mate Jajaja Cuando te quedes con las manos Y no te hagas y agarra los pantalones ¿Y qué será de la otra? Ahí yo creo que era mucho Vamos Tienen que untar las dos partes Ya que untaran dos historias diferentes Tengo muchas historias Para contar conmigo Cuando seas más grande Mucho más grande Ni siquiera sé dónde empezar Meσει Entonces Muchas viejas Hoy Obviamente Bien pataditas Veamos a qué está mamá Harta muerte con sangre, destripamiento, todo de todo Tienen sus cultivos piol ahí Mira, tienen marimba ahí Están listos dentro del lujo, ¿caso? Un generador por ahí Pero vienen a la cuesta el mundo, mira, ahí tienen su bandido Una oveja negra Suave, suave, suave Muy bien Eso es Hola Yo me encargo, puedo hacerlo Quiero que no te descanses Bien, aquí, aquí Vamos Agarro la peta Escuchenos, la cena está en el granero, así que vamos Nieve, hora del granero Sí, sí Entra aquí Vaya, son muchas ovejas Son obres Vaya 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 Los copos ¿Son ubre? Los copos ¿Se te quedó una así o? Si no quedó ¿O no? JJ Bueno chicas, hasta mañana Domingo ¿Oye? ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste? Hasta afuera Clio Ooooh ¿Que, que, que? ¿Que, que? ¿Que, que? ¿Que, que? Cállese bien, todos se oye ¿Qué pasa? ¿Estás recordando? ¿Estás recordando? ¡No! 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 ¿Quieres tomar? Esta es la misma fase, ¿no? No. 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 Ese un trauma. Por qué le damos, por qué le damos? Sobre todo ha cagado! Voy, voy, voy! ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahí está el chino ¿No? Voy a echarle el puto chino ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al chino? ¿Qué pasó ahí? Es un conejito para el mazo Ah Le trae un cigarro ahí Oye, no soy más sano ¿Cuántas horas ha pasado? No No sé si está allá o no Pero No sé Seguro Que no No sé No sé Si Si No sé Que no No sé Yo pensé que lo había matado, hermano. Pues si le dio un balazo en la... En la cabeza, ¿no? Ah, no, entonces le traspasó la bala, ¿no? O quizás fuera en el cuerpo. Pero mira en la cara, ¿no? Si tiene falla en la cara, ¿no? Mira, ¿no? Tomando más o menos tiempo. ¿No hay que coger el bol ojo? Y está cogeando el que por el bala... ¿La flecha, vos? Por la flecha, no. ¿Te acuerdas que la flecha le traspasó ahí, vos? Ah, pero por lo menos... ¿Que lo vivo, vos? Si. Va, vayaga. Hace meses que estoy... Tanteando el terreno. Y un tipo nuevo... Escuchó mi historia. Me habló de una mujer... ¿Estoy tocando venganza, Lucho? No sé, hermano. No, es que he cagado dirigido el ojo. Yo creo que la bala le traspasó. Oh, oye. Y este todavía hay que le venganza a este cochino ¿Están a punto de chingárselo? Creo que es fácil Es fácil, olvidarla Cuando estás tan como aquí Oye, oye Daré creer que aquí Eso dijiste cuando regresamos a mi chingar Domingo Qué falso ¿Ya que quedó? ¿Se llegó al cochino? A lo mejor No sostienes tiempo en esa fase Sí, sí, sí no, qué segundo Oye... ¿Qué donodos fue eso? oye Y está. Así hay compleja por las pesadillas con el muchacho Ah, lo dejó marcado ahí ¿Le envola bien una saga o va a salir otro? Acabas que esta ya está durmiendo, esta se va a ir Sí, lo va a hacer, se va a ir ¿Lo está pensando por lo menos? ¿O no lo puede dormir por la conciencia? Pero si a vallar los van a matar, ¿no? ¿Lo van a hacer? ¿Se lo van a pedir? Voy a dejar la ventana, échalo ¿Qué va a sacar? ¿Qué va a sacar? ¿Qué voy a buscar? ¿Qué tienes que querer? ¿Qué dice esto? El papá de la décima madre por fin Está yo cagado Que operado totalmente salupa No sé cómo viene a ver la fácilmente de decirse Si lo hagan alegre ¿Bien? ¿Cómo se va, sílo? ¿Qué tienes que...? ¿Qué ho siento? No, 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 no Ahí se van a tocar solito Oh Terminó Terminó Jede Otra Ey 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 Mira el orro, también te vas a casar sin piedad Mira el orro Ni me lo digas Tu viejo sé que se enseñó conmigo hoy ¿Qué sucedió? Otro ser humano con mis patrullas No vayas aquí, no vayas allá Es graciosa lo mucho que se involucra cuando te toca salir Sí Está... dando un buen espectáculo Les doy dos semanas para que vuelvan Es imposible ¿Por qué ya se la tiró? ¿Ella te dijo algo? Mejor en la semana Eli Hola ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, estoy aquí ¿Dina? ¿Dina? ¿Jesse? Vamos Oye, no olvides que salimos temprano Descansa Sí, señor Oye, ¿cuándo empieza el mambo ya? ¿No empieces conmigo? ¿Cuándo la otra despideta? Tengo que preguntarte algo ¿Qué tan malo es? ¿Como una pila de basura? ¿Te gusta? ¿Qué asco? Te encanta O puede ser por los momentos Lesbys Ja, 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 ja Todos los hombres del salón Andalentro, mira, mira Tal vez de miran ir a ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Mira, aquí se lo deja caer Hey, hey Es una venta familiar Perdón Perdón La próxima No me recuerdan Que hay niños Sí, sí Como si tú dieras Un gran ejemplo Ah, justo lo que este pueblo No existe Otra macho Arradora ¿Qué diablos dijiste? Hey, hey No, no No me toques Hey Hey Suficiente Por favor Que morguemos Y ellas Ayordarás No lo voy a gastar ¿Qué te pasa? No tenía la herida ¿Y tú? ¿Y tú? No necesito que me toquen el John Mal agradecida la cabre mierda Este dude lo he abandonado hace rato Que la abrieran el cerebro y dejarla agotada Eso habría hecho yo Seguida Seguida Me sentí mal Debe estar sentiente De existirse mal ¿Esta? Por, por yo Sí Y se puso la fequita de hoy Debo terminarlo Tú no le des de nada a Tom No puedo dormir Ni comer No No soy como tu pina ¿Qué? ¿Piensas que esto es fácil? Es por ti Es por ti Y por él Que hago esto Te amo Pruébalo Abandona la radio Carajo No puedo Y que Se supone que Me siente aquí Y te espere Solo Dios sabe cuando Pensando en que ya estás muerta Todo el momento No plane morir Sí, sí, sí Pues tan poco Jessy Ni Joel Oye, oye 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 Ahí la cago así con lo que dijo Tenemos una familia Ella no puede ser más importante que eso Ándate, ándate, ándate Deja la agotada Deja la agotada Ándate 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 No 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 voy a hacerlo otra vez Es difícil Es difícil Si hago una pistola toca con En vez de irse al rifle A información Ya no se levanten Es difícil A la persona Un saludo Se chị Puede ser más No No Me No 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 ¡Gracias! Ojo, ojo largo. La venganza, la venganza. 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 Hay un tipo ahí. Ah. ¿Dónde? ¡Vamos! Va a salir otro, sonar. Va a salir otro, sonar. ¡Muy bien, muy bien! Estamos, estamos. 3 hits. Ah, es que os. Ah, se ha quedado Ah, pero yo no la estoy copi Cambio de la munición, chelito, jueguito, jueguito Tengo fuego Uy, soltó un loot Soltó un beluco, un loot, soltó un buen loot Ah, pues yo Los ríboras están aquí, no pienso ser el esclavo de nadie Andro, Roman, Olympia, que vendrá a verlos Estoy buscando la casa, no sé cuál era, 24, ¿cuánto dice? 25, 25, está diciendo hace rato la coche Suponiendo que perdemos toda pista, ¿qué te gustaría hacer? No lo sé Irme de este lugar Bien, bien ¿Y a dónde irías? A lo este Vería que hay ahí Solo hay eso ¿Y luego? Otros países, supongo ¿Quieres hacer eso? ¿Por qué no? Buena pregunta ¿Qué quieres cenar esta noche? ¿Aún tenemos algo de aquí? 24 o algo Supongamos que era su mundo 2567 ¿Qué quieres hacer? 2567 Gracias. Gracias. 24, 29. Muy lejos. Bueno, muchas acaso. Es la 24, 26. Es la 24, 26. Es la 24, 26. Ah, por ejemplo. Es la 24, 26. Es la 24, 26. Es la 24, 26. Lleja, limpie. Lleja, limpie. Lleja, limpie. Lleja, limpie. Parece abanada como todas las otras casas. Sigue buscando. Sigue buscando. Sigue buscando una jungla colorida. Sigue buscando. ¿Recuerdas cuando fuimos en la piscina? Ah, hablo de cuando caímos hacia la piscina. Sí, creo que recuerdo algo. Si te hace sentir mejor, también piensa que moriríamos. No, no. No hay nada. No hay nada. No puedo crecer. No puedo crecer. No hay nada. 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 ¿Hola? ¿Tenían energía? ¿Tenía energía? ¿Tienes alguna identificación? Una lista de nombres. Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien la escucha? A la espera. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias. ¿Esta frecuencia está en uso? Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien ahí? ¿Son más puestos de los ángeles? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Esta frecuencia está en uso? Hola Abby de Santa Bárbara. Hola. Hola. ¿Esta frecuencia está en uso? Hola Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha responda? Responda. ¿Estás de acuerdo con todo? Ya es un poco bueno. Hola Abby de Santa Bárbara. ¿Quién lo dirigía? El doctor Jerry Anderson. Era mi padre. Ah ya, ya era ese. Trajimos a todos los que estaban en las estaciones satélites de regreso a la base. ¿Cuántos más? Somos casi 200. Y llegan más cada mes. O buen deñarse. O buen deñarse. Pues seremos dos más. Pues seremos dos más. ¿Cómo llegamos? Vayan a la isla Catalina. Acérquense al que van al edificio con López Navarro. Los encontraremos. Ok. Sigue la historia solo. Ah. Ah, sí, que sigue la historia. Ah, sí, que sigue la historia. Eso es, eso es. Hermano, el medio fuego no termina. O sea. Cambio y fuera. Demasiado largo. Vamos, vamos a ver si nos hacemos un peligro. Es más, es más largo que el, que en un Charter Cuadra, ¿no? Ah, cargón. Ajá. Muy bien. Tenía, tenía, tenía. Y ahora mientras se van, se van a encontrar la orla. Claro. ¿Por qué haces repetir el tiempo? Con el, con el orla. ¿Por qué me haces un crimen? ¿Porque Tommy, lo pueden dar? ¿Y por qué no se te se recomenda cuenta? Estoy cagado, Tommy. ¿Puedo hacer falta irle a la orla? Mmm. ¿Qué tomaron alcanza por él? Que dijo que, que le iba a hacer pagar, po. Me embolará, me va a matar. O van a morir ellos, con no ser, ¿no? ¿Cómo se salió? Ehi, ehi. Por aquí, por aquí. ¡Vamos! ¡Huch! ¿Cuándo hay que reparte al lado? No, no, no. No, no. Ah, ya. Es el lobo, ¿no? ¿Ah? Es el lobo, ¿no? ¿Estas que son? ¡Oh! ¡Oh! ¡Van a cacharse! ¡Pero era en el ángulo! ¡Dejarse de mi carne! ¡Malco! ¡Malco! ¡No la maten! ¡No la maten! ¡Amárrenla! Hermano, tío Era la base, ¿eh? Sí, no murió con ese ¿Listo? ¡Espera! 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 ¡Mierda! ¿La mató? ¿Mato al chino el tiro? Sí, le han puro en casa ¡No lo tomo yo! ¡No te atrevas a atacarlo! ¡No! 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 ¡Mierda! ¿Qué es eso les vamos, ese? ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Ah! ¡La agarraba a mi bal! Se me tiene el terreno de eso, ¡pues! ¿Qué tal y go? ¿Qué tal y go? Yo creo que la están cintando, ¿no? A ver con las franquitas ya va A ver con las franquitas ya va Ahí se lo puedo tirar el Este ya es el que estaba en la cuaria Llego aca con el cino Si Este ya llego aca ¿Cómo llego? ¿En que llego? ¿Puedo utilizar la otra como que hubo? Se la chingada me chingada La habrán matado Al final el cino murió de golpe Y aquí hay campana El cino de la campana Si Alguien con toda mi alma Oh wey Este es el que la cura mataron Al final la se va a robar nadie A lo mejor para eso no le gusto jugar gente Bueno, en top ¿Puedo? 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 Esto se muere que a la cagado Es que yo lo tengo spoiler Si tú lo estás jugando no, si yo no he visto nada Hay loco y hay lo jugando Pero yo no Pero yo no Si se muere hay que anunciar a este juego ¿No? ¿No? ¡Ay! ¡Landir! ¿Cuál es el saltán? ¿Cuál es el juego más largo de historia? ¡Corre! 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 A lo mejor esta salva la bolsa de los oros payasos O capaz que esta la capturan tambien y de ahi en para la misma base los oros ¿Puede ser? No se Y de ahi se van a juntar y de ahi se van a despedazar Oye a donde es? Yo esta quiere buscarla para matarla Si Para eso quiere Las palabras del otro lo dejaron repecar Aquí vamos Esta se siente culpado Esta se siente culpado Sacamos de mal a Job Es que estaba enojado porque Job le mintio También No se siente culpado No se siente culpado Pero el otro lo dejaron de dos ¿Puede estar ahorita? No se siente culpado No se siente culpado Mesa es afilado Estoy aquí Y santa bárbara está Por ahí Santa bárbara Mira, puedo correr rápido. Algo va a pasar. Hay gente. Son infectados. ¿Cuál es la gente? Jaja. ¿Vas a tener infectado o no? No, no, no. ¿Helido? No, no. No, no. No, no. es muy bien ya no y y y y y y y y y No, 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 no Me cago en No quiero terminar todo esto Un matanza instantánea Ya dejamos el nube ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Terminito? ¿Terminito? ¿Durás, no? No ¿Tengo que ser madre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mira? Este es el regato ¿El regato está ahí? ¿Cuál es el regato? Loot, loot Lootazo No puedo ¿Cómo se llama? No puedo superar la manga que le dieron el chino Yo creo que lo mataron ¿Me sale cualquier sangre? Sí Se rompió el mate ¿Me pegaron la mía? ¿Qué estoy yo? ¿Cómo? No sé, es la otra Sí, sí, sí ¿Eso, lootazo con Ruben? ¿Cómo, Ruben? ¿Ruben, ya voy a tomar eso? ¿Librar o no? No, lo tenía en silencio entonces No molestar, dice Bueno, está muy lindo Sí, hasta más, chico Es Es una experiencia religiosa Ahí está el dueño ¿Ah? No, tú ¿Se pasa ahí frío? No O calentito No Pero ahí teníamos para hacer, oye Tengo calentito, puso calentito, tío Ya, claro, lo que iba aquí Oye, que sea otro baño ahí al lado Toma Está en vibración ¿Vibración? Claro ¿Pedir? ¿Para llamarse esa? Sí Llamame así Así locamente Así como que no quiere la cosa Claro, como que el bono viene y no viene Jajaja Vaya a llamar a mi mamá Ahora te lo vas a gastar para los nueve en la prestar Sí Para hermano Pero yo para mi Felipe A ver, de que ser con su hermanito así Me dijiste Son... Yo lo vas a criar los dos Hermanable A las tres Papá nuevo Papá nuevo, como si no soy nada nuevo yo Papi nuevo Papá nuevo Ahí está Eh, calladito Calladito nuevo Jajaja ¿Para la llamada? Papá 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 Un fiel golpeador. Un paro solo. Un paro solo. ¿Puedo dar algo de nuevo? Si, si, si. ¿Qué pasa si me llega ahí? ¿Muera? No, vas a meterlo. Tranquilo. Ah, escucho un Gordis. Ahora viene un poco de maldito. Muy bien, Gordis. Si, 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 si. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Oh, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ahhh! ¡Eso! Hermoso, quedé sin barra de rifle y barra de escopeta ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Estamos bien ahí! No sé si debería haber eso de... ¡Vamos! A ver quién es cuál es Ese quiere vengar, sí o sí ¿Qué pasa aquí? Vamos a ir a hablar con los vehículos Lamento de la... No hay equipo para darle el arma, ¿no? No tengo nada a tope nunca, creo que nada a tope ¿Dejaste a media todo? No, no No, no No, no No, no No, no Voy a dejar a tope las cubetas Algo a tope, ¿te deje? ¿Para la cubeta? Sí ¿Vale? 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 bien, bien, bien y lo va a transformar en el fielito son vequio ese palo ese palo no mata nada no hace palo no hace palo la ventana o chico? ¿dónde están? adelante pero viste que siempre hay cosas por buscar mira hay que citar la escopeta ¿dónde estoy? ¿dónde está? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! La piedra los cocinan. ¡Mierda! Puede ser. Piensa, Eli, piensa. Dale, inconsciente la pelotúa. ¿Cómo cae una champa hacia ahí? ¡Mierda! 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 ¿Podemos decir que terminamos por el día de hoy? ¡Mierda! 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 ¿En serio? Digo, vale bien el viaje que eres... ¡Mierda! 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 ¡Sí, sí, sí! Rubia, brazos como los míos. ¡Lleva con... ¡Lleva con... ¡Lleva con chico, con chico, con chico! ¡Con chico a la boca! ¡Sí, sí! ¡Beses! ¡Déjame ir! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Havi! ¡Havi, havi! ¿Dónde? ¡Va la casa! ¡Déjame la osobía! ¡Vanés! ¡No, no, no, no! Ese es un fusil que está en el fornite ¿Está bueno? Bueno Tiene mucha sangre Tiene un botiquín Claro, un botiquín Su bote y escudo, vieja Su chambito No creo que haya sino más Tiene que haber descansado hasta acá, un poquito Pero mira, ahora tengo su fusil, cholo Casi mismo, viejo Puta, que guare, eh Ah, está mejor Si, pero si le pegan ahí, caca Bueno No, no, no Uuuh, se mató Muy bien Los tienen secuestrados Subaleguadora Consciencia Qué pistolón Tienes perros Sí Sí Sí, tienen perros negros Date vuelta, por favor Necesito aliquilarte Una voltita para allá, y yo te aliquilo ¿Vale? Va a ser rápido Va a ser rápido Hola ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Una enmascada! Vino de esa dirección Ahí quedó tu, Mateo ¿Qué es? ¡Quien va ya está ahí? ¡Todos a buscar! ¡Vamos! Estos hermanos Ya está llegando a un matante Lleva a distracción Poco a mirar Si es la vea Quizás hay agua ahí Voy a ver a ver qué pasa Bien bien, ten cuidado Cuidado Creo que vino de ahí a atrás Es que se ha cocinado y hace los chupetes Mira el perro, a por ti Ahí está, ahí está, va a servir, va a servir Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mateo! ¡Mierda! ¡Nueve, ya está en el segundo! ¡Esta es tuya! ¡Mierda! 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 ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ir a ver, ir a ver que pasa vaya a ver, vaya, vaya se la he hallado no, todo está ahí creo que no tengo esa dirección morirás una vez que uuuh cariño, lo tengo que limpiarse que me doy una vez que esto eso, tu mierda uuuh dejá los pavos y dejá los periódicos así hay más ah morda, morda me he costado donde están las vías ya te acero? si si balas 8 balas de su fusil ok, no 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 chavales no hay una escopeta o o ah Esa... Eh, si, te atrope. No descubrí la no, pero... De... ¿De una no? Si. La de Franco ya está un poquito mejor. Y... Y acá tengo dos flechas explosivas, ¿no? Pero lo que puedo hacer es crearme flechas normal. Me falta cinto. Pero ya con dos flechas estoy bajado. Tengo que ocupar dos por un loco porque no me voy a nunca. No sé qué está acá. Lo malo es que mi flecha no la puedo lograr. Vamos a apuntar un poquito igual a su fusil. No me quedo nada. No se me va a olvidar algo, ¿no? Por aquí y por allá. Boom, pam, pim, pam, pum, pam. No. Ok. Un montón de people. Y ahora esta a mi forma. Un Wave. Dos días lesbianas預備. Se TS م Sigue... No, 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 no! ¡Vamos! No, no, no! ¡Schínate a ver! Ah, claro, mira Claro, lo estoy trabajando Es claro Ya, joder, vale, vamos a bajar las tazas Está llamando, pinche, ¿verdad? Por eso es importante Aló Hola, buenos días Sí, díganme Sí Bueno, bueno, sí, no hay problema Vale, ya, po, muchas gracias Ya, chao ¿Cuánto está? Ven en allá ¿Qué dijeron? Tenía ahora a Wilson para el día lunes, para tener que cerrar miércoles porque el operativo se sostiene el lunes Ojalá que esté viendo ese otro no, tú no lo escuchabas Ojalá que esté durmiendo por ahí, no sé Ojalá que esté durmiendo por ahí, no sé Ojalá que los hombres no le quedaron por esa mano Así que son los pinches esclavos Calculo que pasa acá ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Sí El otro tiene... ¿El otro qué se llama? Hay víboras Es... Me voy libre Mi esposo murió cuando recogía sus malditos tomates No somos unos chitzers rezagados Volveré con los otros Tienen... Los niños contados Ah, están amenazados también, tupo. Guau, tío. La otra la deben tener lavando calcencia, entonces. Yo creo que ahí como muñeca. Ahora tienen ahí... han volado. Yo creo que vas a volar. No sé. Esta quiere matarla. Sí. Esa es la cuestión. Volá, volá. Esta la va a ir a matar antes. Creo que se la va a matar antes. Que hinchiquiera. Espero que se cerra la cocina del departamento. Vámonos. Vámonos. Quédate a ver? Qué amigas. Qué amigas. Qué amigas. Qué amigas. Qué amigas. Qué amigas. Están infectados, no pueden. Están infectados. Porque si no se quedaría quieto. Los que se hicieron que intentó escapar, los que se hicieron infectados como los mismos cocinos. ¿Es verdad que está allá arriba? Eso que no. Ok, la mierda. Desearía que mi fraco individual tuviera silenciado. Sería bueno. No. No, no, no. Eso es porque no me ha sido daño. O sea, no... Está amarrado. Está amarrado. Pero necesito acercarme a ese que está allá. Sí, sí. ¿Lo puedo liberar? Sí. ¿Qué veron? Me voy corriendo. Si, voy a partir porque... Pero sí, por... ...entando de playa. Sí, sí. ¿Tú crees un brazo? No. 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 No, no. 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 No, no. No, no, no. 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 Creo que se me dio tiempo de que lo voy a sacar Se subió y leo A su lado lo corto de la mano se puede Oatu Deja Que f$%& dios El sujeto Que f$%& dios Diga, no ha acabado alguien entonces No, no se iré a esa cocina viejo Ya mira si te va a la vez, pécate chaco No, no se aqueja Cállate bien Toda la calma va a dormir Me matante Toda la calma va a dormir ¿Me matan? ¿Va a ver? ¿Puedo cuidar de ella? Si No hay una ¿Tiene alguna llave de la gata? No. Voy a pedir que esa caerza te va a salvar Debo rotear el cuello Voy a liberar al zombi cuando esta en el frente de esos locos Si o no Si, ahí es que pasa Escuché algo Si, tienen que ser infectados Entonces los que están de arrancar, los infectan como castigo Si, estoy ahí, estoy ahí Espérate, aquí está el payaso Apocacho Si, espérate que te voy a liberar Te voy a liberar de tu sufrimiento No, prefiero, prefiero golpear Jajaja Ya Ya Son unos perros Están cagados, me mata estos locos No los voy a matar al pueblo Jajaja Están cagados Están cagados Están cagados Es más frijos Están cagados Esto es donde voy a ser bien A ver ese Hay que cuidar. Vale. Gratidad de disparo. Estabilidad. Daño. El daño está listo. No se va. No se va. No se va. El daño está listo. y 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 no está mal tenia sed bajo control si lo se y tienes que dejar de molestar a jessy sobre mis patrullas ok dina ella es tu novia no no ella sólo fue un beso no significa nada sólo no sé por qué lo hizo entonces te gusta soy tan estúpida mira no sé cuáles sean sus intenciones pero sé que tendría mucha suerte de tenerte no eres un idiota no intento tenía que morir en este hospital mi vida habría importado pero tú me lo quitaste no 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 si de alguna manera dios me diera otra oportunidad lo haría lo haría todo de nuevo lo haría no si no 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 que pueda llegar a perdonarte. Pero quisiera intentarlo. Está bien. Ok. Nos vemos. Sí. No. 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 Amén. 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 This world of woe There is no sickness No toil nor danger In that bright land To which I go I'm going there To see my mother She said she'd meet Me when I come I'm just a going Over Jordan I'm just a going Over home I know dark clouds Will gather round me I know my way Is rough and steep But beauteous fields Lie just before me Where God's redeemed Where God's redeemed Their vigils keep I'm going there I'm going there To see my father I'm going there No more to roam I'm just a going I'm just a going Over Jordan I'm just a going Over home I'll soon be free From earthly trials This body red In the old churchyard I'll drop this cross I'll drop this cross Of self-denial And go singing And go singing Home to God I'm going there To see my savior I'm going there No more to roam I'm just a going Over Jordan I'm just a going Over home I'm just a going I'm just a going Over home I'm just a going A little bit I'm just a ahead Had to go And go Over what In H Did backgrounds Ta Gracias. 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 Gracias.